¿Qué pasa, Tronco? Ya entraba quejándote. Me contaba Tronco hoy que fue a... Entramos así, ¿viste? No, no voy a decir quién. Somos así. Pero él cree que... Tronco cree que cuando... Él compra jeans. Yo ya hice pantalones cortos los jeans. Ya los gasté. Me manda una foto hoy, me dice, mirá. Y veo una... Este... Un atuendo, un... Lo que sería una... No sé si máscara, no se llama máscara. Tiene un nombre en japonés que no lo recuerdo. Samurái. Un cobertor de hombro y de cabeza samurai. Original. De una persona que Tronco conoce que tiene esto en el living. Acomodado arriba, una cómoda. Esto lo compró, se ve que lo compró en algún tipo de subasta. Original. De un samurai del 1800. Sí, mil años. Mil años. 500 años. No, viento no. Es un samurai, lo vi bien. Pero es una cota de un samurai con máscara samurai, con el cobertor de los hombros samurai. Original. Es algo que no tiene precio. Esto debe haber sido de... Debe ser de fines del 1800. Cuando aún quedaban samuráis en Japón. Aunque hoy quedan samuráis en Japón. No sé si más. No sé si más. Tampoco es uno de los siete samuráis. No es... Está bien, listo. Samarata, Masakaje, ni alguno. Pero puede ser. Bien el papel. Vamos a suponer que sea del 1700. Y si querés del 1600. Sí, por ahí. Del 1600. Bueno. Yo le decía a Tronco que él llega tarde porque esa máscara samurai que Tronco vio... Yo tengo un amigo en San Vicente que tiene el samurai embalsamado que lo usaba. Bueno. Entonces, viste, vos no me corres con la máscara porque es más, lo usa de perchero. Llega con la campera inflable, el ácar, a la mañana el tipo... Y le tira la campera y vuela la campera y le tapa la cara de samuráis. La campera es del mismo estilo. Imagínate que el samuráis que laburó por un shogun termina como perchero en una casa de Santa Fe, viste. Es difícil la vida, ¿eh? Porque el tipo no se hizo un harakiri porque no tuvo nada de lo que arrepentirse. Y termina parado, embalsamado de perchero. Los chicos van, le cuelgan los portafolios, la cartera. Está todo pitó con témpera. Un tipo que luchó una guerra de tribunales para un shogun, para un señor japonés, que su cota de malla debe costar un millón de dólares y termina como perchero. Así es la vida. La vida es una mierda. Sí, ese es... Igual no termina todo. Yo no sé si eras vos. Tercero de Cantén, íbamos a nosotros. ¿Eras vos o eras Exageri, el que hablaba recién? Para mí era Exageri. Era Exageri. Sí, sí, sí. Sí, bienvenido a todos. ¿Cómo andan? Hola, Ale. Hola, Ale. Como dice la gente en otros programas. Se viene... Voy a abrir un turrón. Uno desayuné. Me tomé unos mates con mi viejo al sol. ¿No desayunaste? Me tomé unos mates con mi viejo al sol. Este... Está duro el turrón. Está durito, ¿no? Una piedra. Está crocante la cuestión. En la esquina venden turrón. No, miren lo que es de turrón. ¿Sí? ¿Cómo comés de turrón? No, es durísimo. Sí, se denotó. ¿Estos son los turrones que sacan la máquina? No, denuncian la máquina. ¿Quién la llena la máquina? Denuncian las máquinas. ¿Pero quién la llena una niñera? Ponen 19 de mes. 20. ¿Cómo comés de lo que es esto? Sí, se denotó. Sí, se denotó. Sí, se escuchó como lo más tirado. Voy a levantar el piso, tengo una loza que el fin de semana tengo que hacer, voy a picar un poco la loza con un turrón. En vez de un corta hierro, voy a hacer un turrón. Pero cómo... Una escultura. Vítenlo, escúchame. Vítenla gomería esa que cuando se te pincha, se te rompe un neumático, el tipo va con un corta hierro y le pega, blum, 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 y saca la goma de camión de dentro de la cámara. El problema es que el turrón no tiene que estar en la heladera. Pero eso es endurecido. Oye, es un turrón. Está frío. Claro, no tiene que estar en la heladera. Bueno, a las 3 de la tarde, igual no es el partido más corto que se haya jugado, un ratito les voy a contar. Yo viví de chico un partido que duró dos segundos. Se jugaron dos tiempos de un segundo cada uno. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Atlético-Maria Juana contra Brown de San Vicente. Hubo quilombos faltando pocos minutos. Se suspendió el Tribunal de Disciplina de la zona. Determinó que se jugaran dos tiempos de un minuto en terreno neutral y se jugó en Catar. Sabes lo que fue llegar, ¿no? ¿Por qué allá? Porque no quería un público visitante. Que el capo de seguridad no es el apellido Lugones como el poeta Lugones, es el apellido Averroes, viste que es Juan Manuel Averroes. Bueno, vamos a hablar en serio. ¿Qué hora es? Perdón. ¿Cómo está la temperatura? ¿Para qué? 18 grados, 4 décimas la temperatura. Estamos superando la máxima estimada para hoy, que estaba en 18. Tenemos cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires y vamos a tener una tarde linda, ¿eh? Con cielo o agua parcialmente nublado. Mañana mínima 8, máxima 18, también con buen tiempo. Che, Leito, vamos a hablar de esto en serio. Se viene un partido que está todo el mundo esperando. Ristro y Comunicaciones. ¿A qué hora se juega, loco? A las 3 de la tarde. Dos tiempos. Uno de 3 y otro de 2. ¿Te puedo pedir un favor de amigo? Sí. ¿Te mata o te molesta si te pido que me relate esos 5 minutos? Yo estoy tenso. Sí, te lo relato. Te lo relato. Por favor. Y tenemos a Diego Lovtán a Chávez. Y Carlos Sánchez en un ratito vamos a estar conectados. Es la final de la Champions. Está el país paralizado por este partido. Che, vos sabés que en el 2001, en Chaco, un equipo de Fontana, justamente, el lugar de los amigos que tuvieron que hacer. Exploto todo con esos pibes. Sí, ahora después te voy a contar un par de cosas. Entre los equipos de Fontana y José María Paz, jugaron un minuto. En el 2001. Por la Liga Chaqueña. Un minuto. Y hay que jugar. Pará, pará. Pará, vos te reís. Jugaron un minuto y hubo un gol. ¿Me entiendes? Eh, hombre. Mitad de cancha, garaco. Tienes que darse rápido. Vos en un minuto podés embarazarte con tu pareja. Y tenés 21 años de cuota alimentaria. Sin público. Si te separaste después de tu pareja, vos tenés 21 años en un minuto. En un minuto es todo. Un minuto da la vida. Da la vida. Sigamos. Un minuto leíto y se dividió. No estoy jodiendo, eh. Se dividió en dos tiempos de 30 segundos. No, no, no jodas. Dale. Casi, casi. La que contó, dale. Viste, vos te reís todo el tiempo. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Bueno, relatá el partido. Revivilo. ¿Él? No, reviví el partido de dos segundos. Y vamos al partido, dale. Revivilo. Yo no fui a cantar. No te lo puedo contar porque me contaron que fue allá. Búscalo y revivilo. Mi papá fue. El locutor. En la camioneta, en la Picada, en la Ford F100. Pero, ¿a Catar? A Catar, vos podés creer. A Catar vino fue en la camioneta. En el año 2015 se dio cuenta que le recalentaba el Perkins 6 y se volvió. Ahí hizo. ¿En qué año? ¿Me buscas cuántos kilómetros hay de San Vicente a Catar? Ay, Dios mío. Desde la plaza de San Vicente, donde salió mi viejo, ¿eh? Ahí está el monolito del kilómetro cero. Sí. Búscame, por favor, cuántos kilómetros hay de la plaza de Catar. Bueno. Bueno, venía los perros como... Ah. Che, les tengo que decir algo. Les tengo que contar una cosa ayer. Diez segundos a la pasada porque ayer me... Ayer le pedí a Tronco y a Leo, salí de Animales Sueltos y le digo, me acompaño en un rato a tomar algo a Belushi. El tipo que está solo, necesita un amigo, ¿viste? Entonces le me dan una mano. No, que no, que no, que no. Se fueron los dos garcas, me dejaron solo. Y la verdad que no hay ningún problema, fui solo a Belushi. Que es un boliche, un boliche bailable, un lugar donde se puede tomar algo, comer algo temprano. Y estaba mi amigo, Guillermo Moyano, esperándome. Entonces tiene dos partes el boliche. Vos entrabas al principio donde se puede... La entrada donde vos podés cenar. Ya era tarde para cenar, unibete a la mañana. Y después vas hacia el fondo y se abre y se hace... Se convierte en boliche del interior. Cumbia, ruido, gente, todo alguno al lado del otro, quilombo, humo. Y son dos mundos muy... Son como los universos paralelos de Marvel o de DC. Porque al principio, adelante es todo, ¿viste? Todo tranqui. Todo aséptico, todo perfecto. Mezita, house, suena house. Suena house. Viste, hay un tipo con una campera como la de Leo. Este, bien moderna. Y vos entras allá atrás y te aparece un negro con la camiseta de Chacarita, aguante el ascenso. Y me fui para atrás. Me fui para atrás. Digo, vamos, vamos a darnos un zambullón en la masa, en lo popular, a ver cómo están movimientos atrás. Camino con una campera de cuero que me saco porque me daba calor. Me la anudo en la cintura. Mar Platense en la perla. ¡Mal, mal! Un porteño que fue a veranear y que está caminando por la perla, 8 de la noche, buscando silla en Montecatini. Bueno, tenés razón, con las girafas. Ahí está. Me está diciendo... Gracias, Talibán. Talibán, vení, decímelo en el aire. ¿Cuánto hay desde la plaza de San Vicente hasta Catar? Desde la plaza. No, vas a romper un viento con el viento, por favor. Que escuche y me pone mal a mí. Talibán, ¿cuánto hay desde... Contale a la gente. Bueno, aproximadamente... No, no, aproximadamente, no. Sacame cuanto más. Sacamos la cuenta desde... De Santa Fe a Catar y le agregamos 400 kilómetros. Claro, está bien. Aproximadamente. ¿Cómo es el 400 kilómetros de Santa Fe en mi pueblo? Hay 93 kilómetros. No, no, sacamos, perdón, de Buenos Aires a Catar, bien digo. Y después sacamos el kilometraje de Buenos Aires a San Vicente. Está bien, está bien. Son 13.832 kilómetros. Más o menos eso, ¿eh? Ahí puede haber un tanque en hasta más o un tanque en hasta menos. Me dejás a pata en la mitad de camino y me agarra... Se me termina la nafta en el desierto de Catar. ¿Y cómo vuelvo, boludo? Porque Google no lo hace. ¿Cómo hago? Explicame, ¿no? En serio te digo, no es joda esto. Bueno, pero ahí no están arriba del petróleo. Debe haber estaciones de servicio por ahí. O así de estaciones de servicio. Aparte, ojo que si te llegaste a quedar sin nafta y no llegaste bien a Catar, tenés que dar la vuelta por Siria, ¿eh? Tienes que desviar. Ojo, no estuvo tan lejos. El tema eran los 400 kilómetros de más. 13.454 kilómetros. 13.454. Gracias, Dalí. ¿Desde la plaza? Al pedo vino. Desde la plaza de donde, no sé, ese pueblo mentiroso. De San Vicente. De San Vicente, sí. Desde la plaza de San Vicente a la... Pero pará, pará, pará. Hasta la cancha de fútbol de Catar, ¿eh? Defensores de Catar se llamaba el lugar donde se... Es que no... Atlético Catar se llamaba, perdón. ¿En qué año fue? La cancha de F no. ¿En qué año fue? 1975. Cuando Catar no existía, vi arena ahí. Iba a ser Catar. Catar sí son... Seis años. Fueron para promocionar la llegada de Catar, boludo. Viste que esa gente es una gente muy, muy predice. Las cosas las hacen con... Los tipos piensan en algo y lo hacen grande. Entonces dijeron, escuchame, vamos a ser grande a Catar. Hagamos jugar dos equipos de un lugar donde se juega bien al fútbol. De Argentina. Llamaron. Justo estaba parada la liga acá porque fue en enero. Y bueno, ¿y qué hay para jugar? Y faltan jugar un partido de dos segundos entre el Atlético de María Juana y Brown de San Vicente. Y bueno, vénganlo a jugar acá. Se promocionó. Vino el Emir. Vos no sabés lo que fue, ¿eh? Ergun suelta, Ergun suelta alfombras voladoras. La pasamos increíble. Increíble. Después de la vuelta volvimos todos festejando. Yo no, en realidad los que habían ido, los amigos, mi viejo. Bueno, les quiero contar estos diez segundos. Ayer, para compartirlo. Porque el sábado parece que vamos a ir a bailar todos juntos. Parece. Entro a Bellucci, atravieso la zona cheta. Me quedo unos treinta minutos, mucho menos, veinticinco minutos, me pido un café porque tenía sueño. Me abrocho, me anudo la campera de cuero en la cintura. ¿A qué hora? Perdóname, ¿a qué hora llegaste? Una y veintitrés de la mañana. ¿Pero para qué vas si te vas a tomar un café porque tenés sueño? ¿Qué quiere que tome? Yo tengo que manejar a la tigre después. Yo soy un tipo responsable. Bueno, me voy para atrás. Lo tengo anotado acá, ¿eh? Porque todo es... Para mí es todo nota. Acá me dice Luguita Beltrán, me está escuchando en la radio. Acá me dice Guillermo, ese era el tintorero de tu pueblo. Me escuchan lo que me pasa. Ah, bueno, tiene que ver con lo que les voy a contar, Guille, un amigo de la justicia. Mirá, lo tengo anotado acá, ¿eh? Tronco, por vos, así que yo te miento. Que anote, no hay ninguna verdad. Mirá, radio todo. Acá está. Lo anoté. Toledo de los caños. Y ahora le cuento lo que pasó. Estoy apoyado al lado de una barra. Contra una pared negra. Viene un muchacho y me dice, ¿me podemos sacar una foto? Dos menos cuarto de la mañana, la parte popular de un boliche bailable de acá de Buenos Aires. Se llama Bellucci. Sí, Leo, no tengo ningún problema. Saco una foto y de golpe algo choca contra mis costillas del lado izquierdo. Porque yo estaba apoyado a la barra, perdón, a la pared del costado y me pega algo contra el costillar. Costillar, perdón. Acá, ¿viste? Si vos levantás el brazo abajo de tu axila, unos 10 centímetros más para abajo, me pegó algo. Pero no me pegó algo como si me hubieran pegado. Me rozó, me tocó, se apoyó algo. Y algo con calor. Pero no era una bebida. Era algo que se me había apoyado abajo de la axila. ¿Cuánto giro? Era la cabeza de un petizo. ¿Qué venía con una banda? Un baño, te lo juro, por mi madre. Pero si lo que te voy a contar es lo más increíble. Yo, imagínate, si este es, al menos me traigo la historia para contar el otro día. Porque es real. Estoy parado así. Así. Me doy vuelta a la barra y me toca acá. Y venía un petizo reempujando entre la gente para llegar a la barra y poder pedir algo. ¿Sabés que no me vio? Porque yo estaba vestido negro. No me vio. Con una remera. Y el petizo choca como el titán y encontró un témpano. Pega contra el intercostal. Y le digo, perdón, le digo yo. Yo estaba con gorra. No me conoció. Perdón, perdón, me dijo. Pasa por debajo de mi brazo. Sigue hacia la barra el petizo. Ahora me dio metros sesenta y ocho. Yo tampoco soy alto. Yo me dio unos sesenta y cinco. Bueno. Era un poquito. Era como vos. Ahora me dio unos sesenta y cinco, unos sesenta y siete. Entra el petizo con una moral. Dije, yo lo admiro mucho. Entró con la mano derecha extendida cantando un tema que sonaba que creo que era de la ráfaga. ¡Ráfaga! ¡Oh, Dios! Se aproxima la barra y atrás empiezan a llegar los muchachos de su barra, de su equipo. Siete petizos más. Eran ocho. Todos de la misma altura. Sobraba uno. Todos con barba. Todos con barba. Escuchá, Pesci. Barba uno, barba otro. Pero vos sabés que era una continuidad arimética en la altura. Y yo empecé a analizar contra la pared. Eran todos tipos metros. No pasaba nadie un metro setenta. Y me pareció maravilloso. Porque vos podés armar una barra de amigos. Y, che, ¿qué nos una? Nos gusta jugar al fútbol. ¿Qué otra cosa te gusta a vos? Y nos gusta salir a tomar champán los sábados de la noche. Evidentemente se habían agrupado por una cuestión de estatura. Porque ninguno sobresalía. Hay un tipo de uno ochenta. No podía estar. Porque te caga el grupo. Pesci, te juro. Pero ¿cómo juntas ocho tipos metros sesenta y cinco en un mismo equipo de amigos? Explícame. Porque esos pibes se notaban de haber tenido veintiséis, veintisiete años. Macanudos, sanos. Buenos pibes. Empezaron a cantar. Bailaban. Se divertían. Agarraron a una chica. Pasaron a un lado. Les tiraron. Les pasaron la mano por la cintura y bailaban. Se explotaban como un reggaetón. Como Maluma. Y venían. Y pedían una copita. Y servían. Y ya levanté el pulgar. Y ya me dieron a medir un abrazo. Y ya. Y quise medir veinte centímetros menos. Y claro. Y todos con barba. Todos con barba. Crisos y barbudos. No eran hobbits. Tipo sister la barba o joven. No, 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 no. Frodo. Pero eso me quedé pensando. Me quedé pensando cuando. Esa es la jungla. Eso es la fauna que hay en la noche, ¿no? Y hoy traía como tema el. Blanca nieve. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma una barra? ¿Cómo se forma un grupo de amigas? O de amigos. Pará, 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 pará. Perdóname. ¿Sobrevive de la secundaria eso? Sí, claro. Hay mucha gente. ¿Cómo forma usted la barra de amigos? Con los que salen. ¿De dónde salen? ¿Dónde son? Hay gente básica que mantiene sus compañeros de secundaria. Se quedaron en el pasado. Para vos básico salir con amigos de secundaria. Hay muchos de secundaria. Bien, yo tengo un grupo de gente que iba conmigo a la secundaria. Se siguen juntando. Pobrecitos. Me dan pena todos. Y piensan que tienen 20 años. Y es penoso verlos. ¿Entendés? Gordo, sin panza. Eso es penoso, pero es otro tipo de barra. Hacen los mismos chistes. No, eso no va. Y aparte es otra gente. Lombra, salgado. O sea, no son los mismos que cruzaron con vos. No, eso no se hace, por supuesto. No son los mismos que cruzaron con vos. No es lo mismo. No es gente que no es. No es lo mismo. O sea, el galeo, claro. El canchero que se ganaba con las minas, termina siendo gordo, pelado, frustrado. No, pero sigue siendo igual de su cabeza. Alguno solo una vez lo vive que no. Estar en esa reunión, porque en esa reunión también hay mucha competencia de a ver cómo estará esta mina, que era la loca del grupo, la que estaba buena. Pero con mi salida, no es igual. ¿Por qué salen con amigos de la secundaria? ¿Vas salido con amigos de la secundaria? ¿Quiénes son tus amigos? Mis amigos son... ¿Con quién salís? Lo tiene que pensar, ¿eh? No, porque mis amigos son como de la vida. Son como por proximidad. ¿Sí? No es que fuimos al colegio juntos. No entiendo. Sí, abre localizaciones, te acercas y haces amigos. Yo me llevo muy bien con un primo mío, ¿sí? Somos amigos. ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo. Eddy. ¿Qué hace Eddy? Eddy es programador, hace cosas así. ¡Es Ladri! ¡Trojón Ladri! ¿No le habíamos hablado de Eddy? No, no, no. ¿Cuando hablamos de los hermanos? Pará, pará. Eddy, pará, pará. Pará, no te vaya tan rápido. Eddy es primo tuyo. Es primo mío, primo hermano. En Olivos. ¿Qué hace Eddy? ¿Está casado? No, está soltero ahora. No, que yo sepa, no. Pero no... ¿Cuántos años tiene hermano? 37 tendrá. Hermano perfecto. 37 y no tiene novia, nada. Por ahora no, ahora no, en este momento. ¿Y qué hace Eddy de la vida? Ese programador sale, sale de joda, salimos juntos, somos amigos y a través de amigos míos, amigos de, no sé, es como que se fue formando un grupo entre amigos de cada uno. Capaz que llegaba uno que tenía un amigo, nos caía bien, hicimos un rejunte de gente. Son un rejunte de gente. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Miguel Pires, que ahora está en París, que cuando sale, son una banda grande de amigos, salen todos en un camión volcador, viste, los camiones volcador, y van todos y se bajan del camión volcador, y es un desastre, viste, los tipos llegan y te hacen un quilombo. Poneme los 21, tengo frío. Ahora le voy a preguntar al... Mirá, vos, a ver, me decís entonces, Eddy es un amigo. Sí. ¿Quién otro es amigo? Por ejemplo, cuando yo hice TEA, hubo dos de los chicos que quedamos siendo amigos, dio la casualidad que se conocían con mi primo, entonces esos son parte del mismo grupo, por ejemplo. Y hay mujeres, hay una amiga de la secundaria mía que también forma parte de ese grupo. Ahora, un tipo como el doctor Guillermo, que lo hemos sacado el otro día, ¿no? Al doctor Guillermo, al fiscal. Un tipo como el ahora está pareja de nuevo, un tipo queda solo con 50 años. No, pero él hubiera estado bien ayer en Belushi, por la altura. No, pero no es maldad, es verdad, si te juntás por altura, yo acá en la radio no me puedo juntar con nadie, pues soy el más alto. Bueno, soy más alto que yo. Yo mido un 86. Pará, pará, porque tenés a Pancho Punzi, a Chiqueredia, a Pancho Punzi y todos te superan, ¿eh? Pala, ¿quién es más alto? Ay. Sí, Tronco. Tronco. Lo que pasa es que vos tenés copos. Sí, más alto que yo... Pero escuchame una cosa. Ay, que... Tenés un vapor de arriba acá. Vos podés hacer... Puntzi es muy alto. El más alto de la radio es Pippi Novello, dejen de romper la pelota. Tronco puede hacer grupo con Pancho Punzi, que anda por un metro en 92. No, chicos, yo mis amigos los veo todos los días. Bueno, pero te calmas, por altura te corresponde ese grupo, Tronco, basta. A mí me gusta por altura. ¿De dónde se forma? A ver, Fantino 910. Ahora que están todos con el hashtag, Tronco está caliente, pues le robaron la idea. No, no me dieron bola en su momento, no me robaron nada. Fantino 910. No me dieron bola en su momento. A ver, ¿cómo armaron la barra de amigos o la barra de amigas? Dayanita, está con sueño hoy un poquito, ¿no? No, no, no. No, seguro, estás linda de ahí. Perfecto, gracias. ¿Qué estás haciendo? Estás tan bella, te estás cuidando, ¿qué estás haciendo? Nada, nada. ¿Estás con nadie? No, nada. No, gracias. Solita. Estoy muy bien con mis juegos. No querés saber nada, ¿no? No, nada. 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 No querés saber nada con ningún tipo. Fuera de todo. Sí, sí, afuera de todo. Te molesta, hay un tipo en tu vida, te molesta. Sí. ¿Barras amigas quedó Day? Sí, por supuesto. El tema de la secundaria, que incluso somos una red de madrinas de nuestros hijos entre sí, hay muchos. Ah, qué lindo eso, qué divertido. La pasamos genial. La red de madrinas. Sí, 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 sí. Yo salgo una señorita. No lo entiendes. Yo salgo una señorita. Y me dice, para que tengo, ¿qué es ese grupo de WhatsApp? Ah, somos la red de madrinas de los hijos de la... No, qué aburrido. Sí, 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 sí. Tengo que aburrirme. No te tienen que divertir. No, bueno. No te tienen que divertir. No te quiero calentar. Pues vos vas a pescar a Saucevijo, a la isla y la mosquitada y qué sé yo. Y vos te pensás que va a haber una mina que se va a bancar eso. No, pero perdón. Son doce. Anda con los mosquitos. Son doce mujeres. Anda a pescar. No, somos cuatro. Bueno, cuatro mujeres. A veces su mamá es una menos, pero somos la misma. Qué incontable. Calentame un poquito. Se me... Es que tiene que calentar con el grupo de amigas. No me lo pasa. ¿Por qué no? No me entiendes. No, tenemos una... Una de ellas que... Me aburre, dice. Una que está completamente loca. Ayer, por ejemplo, llegó a recitar de la renga a su hijo. El grupo la está repudiando, por supuesto. Después tengo mis amigos del sur. Tengo mis amigos de la secundaria, del universidad. Amigas solas. ¿Tenés amigas solas? Solas. Amigas solas. No, yo soy la solterona del grupo. Turrado. ¿No tienes una que es muy linda? Sí, Daniela. Daniela. ¿Cómo se llama? Daniela. Daniela Turrado. ¿Cómo figura en Instagram para que la puedan... Daniela Turrado creo que es. ¿Turrado? Sí. ¿Esa es amiga tuya? Sí, esa amiga. Si encontrás una foto vestida, te doy mil pesos. Envidia. Qué malo, Pedro. Nunca le encadaría. No, sí, ya sé. Es una mina hiper inteligente. Buena, buena. ¿Qué edad tiene? Escucha, raro. Tiene, me da. Nos nacimos con... Tiene 34 años, con un mes de diferencia. No, un día de diferencia. ¿Estás sola con el 24? Yo el 23 y yo el 24 de febrero. ¿Estás sola con el 24? Que estuvo una pareja y se separó. Entiendo que sí, hubo un par de... ¿Tiene hijos? No. No, no, no. ¿Dónde vive? Vive acá, por el barrio, en el Palermo. ¿Es propietaria? Es... 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 Tiene auto. Tiene dos gomones. No, acá me dicen... No sabe preguntar. No. No sabe cómo esto sirve a... Preséntamela. Ay, ay, ay. Bueno. y está pará no te tentemos es propietaria sí una pregunta tiene auto para ganancias tiene auto te des pregunta tiene auto si tiene auto es comerciante acá me dice que lo usan está afuera porque por dejan entrar TIC che pará estamos todos muertos por transmitir registra y este como se llama otro equipo de comunicación no avísenle a TIC avísenle a Juan Wade avísenle a Juan Wade a los de torneos a Juan Wade no tiene la culpa primero que Juan es un buen tipo avísenle al 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 tontolote este de Galarza este al cholulo este de Galarza viste que se hace Galarcita dejá estamos todos preocupados sabés que no podemos vivir eh yo hoy por ejemplo esta mañana mencionó el despertador a las 6 y dije uy juegan riestra y comunicaciones pero pero por qué no te lo perdés sabés dónde el partido dejar afuera a los periodistas sobre que viajaron hasta allá ¿dónde están jugando? en cancha defensor del grano esto no termina acá porque lo que le hicieron a Diego es una falta de respeto y de ubicación pero además se autoriza nada más el ingreso al estadio de dos periodistas partidarios por club o sea no pueden entrar las transmisiones partidarias gracias a la entrada de Ausan claro y esto ¿está afuera? y esto pasó el otro día cuando jugaron excursionistas defensores del grano en cancha del boys Ale ¿no está entrando? no, no está entrando no dejaron entrar la transmisión de excursionistas tampoco me hace un favor ahí tengo un periodista en la puerta que no puede entrar porque parece que la línea Maginot esto de torneos el tontolote de Galarza y todos los burócratas de la nada misma como Leo de Pinto y toda la banda esa de atorrantes están no dejan entrar a los periodistas en vez de mover un poquito el culo y acreditarlos y todo y dejar que los que pasen está fuera me hace una mano se llama Diego Lousan me lo puedes hacer pasar te mando un abrazo gracias por favor ahí vamos a ver si lo podemos hacer pasar es una costumbre que tienen acá el otro día jugó excursionistas a puertas cerradas con defensores del grano y no dejaron entrar a los pibes de la transmisión partidaria y hoy lo mismo ¿cómo van a entrar dos periodistas por cada uno de los clubes? dos periodistas cuando hay transmisiones hay gente que pone policía en esas transmisiones que los pibes viven de eso se cagan en todo no estás entendiendo mirá el programón que está haciendo TIC con la exclusividad que tiene yo estoy desesperado yo desde que estoy viendo yo estoy viendo entrando en calor yo estoy desesperado están haciendo un programón es Nico esto en los 90 lo que están haciendo lo define la subsecretaría la subsecretaría de seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ¿quién es? y ahora te lo averigo pero eso lo define en eso vamos a concentrar una cosa si no abrimos tenemos más frente abierto que Alemania en la segunda guerra pero déjame un poquito pará vamos de nuevo a lo nuestro pará volvamos otra vez a Turrado está la gente enloquecida con Turrado con tu amiga pero está enloquecida porque además tiene una delantera este sí a los dos juntos es Cristiano Ronaldo Batitusto y Crespo y Messi ¿qué edad tiene esta chica? 34 34 ¿cómo se llama? ¿cómo figura en Instagram? Daniela Turrado aparte con ese apellido ¿no? te promete tempestades ¿no? sí no pero es divina es divina y es muy buena mina sobre todo es muy buena mina muy buena a vos tronco leíto torrado torrado ya está ya está Leo no le voles torrado estoy no le voles ni importancia ya está es lo mismo que si nos hubiese picado un jejen y remitir el partido lo mismo es lo mismo una picadora un jejen el antebrazo nos importa más que el partido esto que estos chotos no nos dejan entrar sigamos además mujer del medio fue productora periodista me encanta eso a tronco también gran productora leíto escuchá porque esto te puede ser dejá el celular Leo metete acá estamos tratando de hacerlo entrar a la usana olvidate quedate acá pobre la usana pero metete acá dale Leo bueno a ver decime ¿cómo estábamos? ¿en qué estábamos? a ver tu amiga acá ya me están mandando fotos de mi amiga a la gente sí 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 es una precesura es la única amiga soltera que tenés sí podría decirse que sí sí porque el resto de la secundaria sí vos no tenés amiga vos solamente tenés para presentar a Lady no yo tengo muchas amigas también pero solteras una sola porque acá hay una cosa también chicos que les quiero decir a ustedes dos chicas es que el oyente del otro lado hay mucha barra y mucha banda de pibes solos y ustedes también tienen ganas deberían presentarle amigas a los tipos están del otro lado hay muchos pibes que no se escuchan y quieren conocer gente un idiote es lo que acabas de decir un idiote es porque pueden utilizar el aire para hacerse conocer entre ellos ¿pero qué es esto? gente que conoce gente ¿por qué no? ¿por qué no? no, no, no ¿por qué no? mi hijo lo dice claro te lo decimos el año 71 que sabemos lo que queremos de la vida o no sabemos lo que queremos de la vida nosotros dos siempre claro eso ganamos ¿por eso ganamos? ¿entiendes? ¿verdad? allá hay un 76 ¿vos sos 76? sí 76 pero Tronco no quiere nada a ver Tronco mira Tronco con eso que no quiere nada te voy a decir algo gana más que todos nosotros con esa cara de no quiero nada las minas no me interesan es una postura que las minas no me interesan no voy a hablar pero este pibe es el más ganador que yo conocí y lo digo en serio con esa carita con lo que quieras del pasado del día 1 no porque el antielo les re va a las minas claro que les va se hace el boludo salió con las mejores mujeres del medio Leo Leo ¿cree te diga con quién salió? chicas polka modelos con esa carita no me importa nada sí, sí, sí no quiero nada media argentina se volteó tenía pelo no, ahora también no te hagas no, pero hay chicos que tienen poco pelo antes tenía bueno, pero amiga yo con Daniela no puedo salir está más que miro porque ni la segunda llegó a ser la gente está enloquecida la gente está enloquecida hay algo acá yo tengo que poner un manto de inteligencia acá está no se vuelvan locos por una foto ¿sí? no se vuelvan locos por una foto no estalquen y dejen que explote todo eso que tenés ahí abajo no se vuelvan locos y lean ¿por qué? lean lo que escriben en Twitter lean porque después vos salís y te vas a... a mí no me interesa no me interesa no, no, no te acostó no, dejame terminar estalqueaste vos dejame, sí la estalquí, obvio no, hoy hablamos la estalquí a mí no me interesa tu defensa como amiga porque ya sé que la vas a defender dejame terminar lo voy a decir vos no vas la vida no es una película porno ¿entendés? no es que vas hola y pum te la comés te tenés que fumar una, dos, tres horas hablando temas y qué mejor que estalquearle el Twitter pero a mí no me estoy hablando de vos Dayana estoy hablando de una persona hablando de la conquista es muy difícil te estoy hablando de la conquista es muy difícil pero de todo tenés que hablar con la chica con la que salís tenés que salir tenés que hablar de todo no, no, no no, no andá andá pero yo poné celoso si querés que habla de todo andá filosofía letra en filosofía letra también hay burras basta dejá defender a tu amiga porque no andá 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 pero porque te digo que no es una película porno no es que hola que tal pero eso sí siempre eso además todo caduca hay que salir hay que salir hay que salir hay que salir ahí me dicen son los de Tayser Por confirmados los de Tayser Por y los del Ministerio de Seguridad claro que son del gobierno de la ciudad sí, sí, sí son eso volvemos otra vez a nuestro acá hay muchas chicas que me piden a ver oyentes esto es un programa entre amigos nosotros nos hemos hecho amigos de ustedes y necesitamos que sepan que a los solos y a las solas tenemos gente para presentarle tenemos gente aquí en la radio y fuera de la radio porque si vos sos sola tenemos gente para presentarte aquí en la radio yo no sé la situación de Bafa ¿quiénes están solteros en la radio hoy? y tenemos varios en el equipo de deporte no, Bafa es la pareja bueno, decime de los de la radio Bafa es Vígamo Marcelo Bafa es Vígamo por lo cual es Vígamo es Vígamo sí, sí, sí Marcelo Bafa es Vígamo ¿quiénes otros de la radio? ahora después vemos a las chicas de la radio que están solas pero de los chicos de la radio que están solos en nuestra cartera si fuésemos un book ¿a quién mostramos? ¿quiénes están? Fede Rodas creo que estaba solo Fede Rodas estaba tirando tiro a vos no dale Fede Rodas decía la verdad pero por qué no dicen la verdad pero por qué son cagones me molesta es la verdad Fede Rodas le estaba tirando tiros a Diana Lombardo yo sé que eso es vigilar hay una persona que no trabajaba acá le tiró tiros a Pesci sí Juan Cruzán le tiró tiros a Pesci yo digo todo chicos hay que decir la verdad cuando hace por favor es una locura si son dos un chabón un chabón soltero Pesci casada Pesci le dijo estás loco tomatela Raúl Fernández Raúl Fernández le tiró tiros a Pesci le tiró tiros a María Marta le tiró tiros a María Marta ¿entendés? el talibán desde el día 1 que entró desde el día 1 está enloquecido con Al Zogaray no mentira digan las cosas vamos a hacer nada vas a hacer un desastre nada se ve en esta radio para un segundito para un segundito yo acá quiero decirles nosotros somos amigos nos hemos hecho amigos además además eh quiero decirles que hay eh necesitamos que se conecten acá me preguntan muchas chicas hagamos un Tinder acá me dicen ¿se puede un Tinder? sí Vélez hizo un Tinder Vélez tiene el Tinder fortinero yo te cuento porque ahora soy de Vélez bueno vamos a una cosa que hace una foto vamos a una cosa ¿habriste un Tinder ahora del programa? no no podemos abrir un Tinder del programa o sea podemos inventar una forma un Tinder de la radio claro no no la radio del programa pero no en Tinder armemos una cuenta de Twitter con este cojente te hago una pregunta te hago una pregunta si nosotros ahora nos sacáramos una foto todos juntos y abrísemos una cuenta de Tinder queremos una orgía no orgía no no tiene sentido porque nos van a dar me gusta a todos eh no vamos a pelear y después la mina obviamente a quien le ponen me gusta es al señor que tiene pantalla eso es obvio claro vos te pensás que yo necesito pantalla yo gano yo gano en Europa si quiero escuchame yo gano en Grecia yo gano en Grecia gane en Estados Unidos gano en Brasil gano en Brasil papá el gringo gana en Brasil y si como lo vas a ganar en Brasil anda a Suecia a ver si ganas que son todos iguales que vos quedas dale cagón ahí los llevamos andá de visitante claro Ariel Falchini sabes que claro Ariel Falchini otro otro que está solo Ariel Falchini ahí le estoy buscando novia persiguiendo a Gauterucho como loco dale no Diana tiene novio bueno chicos quiero preguntar esto a ver tu primo hay muchas minas están pidiendo tu primo a Lely ¿el Edi dónde vive Edi? no acá no ponemos artículos ¿dónde vive Edi? en Olivo ¿qué hace? ¿tiene guita Edi? las chicas preguntan tiene buen pasar tiene buen pasar ¿qué hace? está solo con 34 años está solo tiene maquilomo en la cabeza ese chico ¿tiene perro? no vive solo vive solo bueno ¿vos tenés a Daniela Torrado para presentar? sí ¿está alguien la? en Instagram Daniela Torrado Torrado te vas después de la cita Torrado sí Daniela Torrado en Instagram pueden entrar Daniela Torrado díganme qué les parece esta señorita amiga de Diana está sola ¿30 y cuánto tiene? 34 34 años Daniela Torrado Pisiana Pisiana comerciante Pisiana, comerciana comerciante ahora ¿no tenés ganas de hablar una noche entera con Daniela Torrado? no, no tengo ganas una noche con Daniela Torrado una noche con Daniela Torrado no, no tengo ganas de hablar con Daniela Torrado pero salís ya la vio ya sabe cómo es ya la conoces no sé quién es otra amiga ¿no tenés? no, solita no ¿vos tenés una amiga sola? a ver, para sí, tengo una amiga sola yo vi la foto ¿de quién? una foto que subiste con tus amigas una vez hay algo nada que ver no, no no me voy a poner a compreír todo la fila perdón hay algo el afiche de Mingo y Aníbal contra los fantasmas ¿qué es lo que es? esa es divina bueno, pará al lado de esa sí vos ¿por qué te la buscaste? al lado de esa sí eso es buenísima como amiga ¿no? no todos podemos tener amigas lindas como Diana que tiene a Daniela ¿vos tenés amigas lindas? la verdad tengo que yo tengo dos amigos pará ¿hablamos en serio? vos tenés amigos lindas yo tengo dos amigos que veo todos los días tengo dos amigos que por suerte porque de verdad está bueno tener todos los días los veo todos los días puedo compartir algo con ellos y todos los días cuando vos conectás con tus amigos ves que es recíproco y son mis dos perros oh, qué aburridos sos pero es recíproco de verdad sos tan aburrido pensaba que iba a decir que eras boileo por eso aburrido dejaste hablar porque pensaste que te iba a tirar magia bueno, y pará y vos tenés amigos solteros el facha y meta toda esa gente que tenés no tengo amigos casados pero están dispuestos a abrir su corazón Diego Várez Diego Várez es un artista del amor Diego Várez es arquitecto te puedo construir un acto pero le digo joda bueno, sí aparte dejame hacer una aclaración para la gente que no conoce es una de las personas del medio que más gente separó él ah ah, usted sí no, no salimos nada acá empieza a atasar mi teoría ¿cuál? mientras no se comprometan los sentimientos no hay infidelidad así que no me parece mal que un tipo casado pueda estar con otra mujer o viceversa listo, manda la tanda ya está no, no voy a mandar la tanda Leo es un artista un intelectual es un tipo que aparte es desprolijo no no hay infidelidad mientras no se comprometan los sentimientos termina mal es claro, eh es claro yo te limpio vos me haces una no, pero yo no tengo sentimientos en común con esta te limpio Diego Vares que es amigo mío que está casado pero es un artista del amor es un arquitecto psicoanalizado hiperanalizado no tiene un gramo de grasa porque este le han dicho más o menos hemos estado en las duchas viste terminamos de jugar al tenis y en el Vila se ducha y ha pasado alguno le ha dicho che dice no te duches con el bebé porque le puede hacer mal el agua tan caliente no, ese no es el bebé no tengo no traje mi bebé el otro día pasó a un muchacho y le dijo a Diego Diego no te duches con el bebé no, no es el bebé y se lo mostró que estaba conectado viste que era parte de un todo entonces el pibe tiene facha pelado dice que los pelados rapado tiene cara de loco tiene cara de loco tiene cara ya entró ¿no? tiene cara de loco si está la usana en el campo de juego ya noté el equipo 20 veces lo taché y lo volví a notar ahora lo vamos a saludar es una locura todo ya infiltramos las niñas enemigas a uno gracias amigo gracias amigo bueno Diego están haciendo Bain a mi este pero bueno tengo Diego tengo Alejandro yo tengo lo que podría ofrecerle una mujer hoy si alguna amiga de ustedes quisiera conocer a un amigo mío te digo que tengo posta tengo el facha y metas un gringo del interior outlet potente outlet total tengo blueno voluménico separado es un flaco que vive en San Francisco, Córdoba acá te voy a decir que tengo también acá en Buenos Aires bueno Leo está con la negra por supuesto que no no, no, no porque la negra es amiga mía tengo a tronco no, Dante Funes no se dedica a veteranas con dinero y las vive que tipo ningún remordimiento nada Dante se dedica a veteranas de la zona llega se pone un poquito de colonia inglesa en el cuerpo se tira para que le haga masaje a Dante esas veteranas de 60 y pico, 70 ahí come ahí Dante se alimenta sábado y domingo está haciendo una veterana de crucillas se tira a hacer un masaje una geisha dice y vuelve Dante le saca unos pesitos come en la semana y el sábado vende el cuerpo de nuevo este un sí un yeagol no le alcanza para vos para qué más tenemos tronco ayúdame tengo a Guillermo Moyano qué pasa está armando un tinder tenés a tronco no 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 ¿eh? ¿eh? sí ¿a dónde estuvo eso? y salió ¿qué? y salió salió ¿sabes que alguien habló? ¿es de la radio? ¿qué? no salió por todos lados ¿sabes que salió? ¿qué? y dame no hablemos nada antiguo es eso ¿no? ¿quién es? y bueno dormiste deberías haber estado un poquito más atento si usted durmió es problema suyo ¿qué pasó? si usted durmió en el último tiempo y sí evidentemente pero pará vos te estás equivocando con tu amigo ¿cómo no me avisa? ¿con los problemas que tengo yo? no pues no ¿cómo no me avisa? dejémoslo ahí no pero yo estoy leyendo algo de acá lo acabo de ver drepa médico hermano hermano no no por favor vos un segundito y ya vengo dale vamos leíto querido todo tuyo hermano porque antes vamos a saludar a mi amigo Diego Lousan Diego querido ¿cómo andas hermano? Dieguito Diego Lousan ah ustedes son unos fenómenos Diego por Dios Bárbaro ahí sí ahí está ahí está te escuchaba Bárbaro una gran gestión una gran gestión acá estamos en el campo de juego salió Riestra a la cancha esperamos por comunicaciones en un minuto va a salir el equipo de Comu está el equipo de Riestra en la cancha y están las formaciones confirmadas para cuando vos quieras bueno hermano escúchame vamos con vos ahí y con Leito Gentili porque yo que vamos a ver qué pasa cuéntenle a la audiencia a ambos yo los dejo a ustedes lo está escuchando todo el país ¿de qué se define acá? a ver ¿qué se debe dar? ¿qué tiene que pasar? bueno el partido lo está ganando Deportivo Riestra 2 a 0 es la final de vuelta que define un ascenso a la primera B nacional final de la primera B metropolitana es decir si comunicaciones hace un gol va a forzar los penales en este partido o en lo que queda de partido que son 5 minutos si se mantiene el resultado por supuesto Deportivo Riestra va a ascender a la primera B nacional aunque tendrá una quita de puntos de 20 por lo que ha ocurrido por la invasión del terreno esto va más allá del partido de hoy están los equipos en la cancha dale Diego déjame leer algo que tiene salió comunicaciones con una pancarta dice el juego fue creado para superar al rival a ver no logro leer desde acá venciéndolo a ver no se logra leer donde estamos nosotros y no para sobrepasar el reglamento buscando sacar ventajas del rival una frase de Marcelo Bielsa con esa pancarta salió comunicaciones al campo de juego ya empieza picante la tarde está comunicaciones vestido como marca la historia de amarillo y negro todo de negro Riestra se están desparramando los jugadores de Riestra por el terreno de juego dame la formación del equipo de Pompeya de Riestra Diego Chacaruso Morel el arquero perdón Montero Silvani Lamachia Benítez Ivochi Soto López Nahuel Benítez Ortiz Ibravo 5-2-3 es el esquema que va a utilizar el técnico de Riestra Jorge Benítez enorme Gustavo Benítez el 4 de Deportivo Riestra se están saludando fríamente los protagonistas en el terreno de juego y dame la formación del carretero de comunicaciones Chacaruso Ruquet Agustín Cataño Venega Sigay Melo Zárate Barrio Nuevo Asprea Blanco y Rodríguez el equipo de Alejandro Orfila comunicaciones se juegan dos tiempos uno de tres minutos el otro de dos el árbitro es Paulo Bigliano Enfantino 910 se define el ascenso a la primera vez nacional Comienza el partido y lo vivís por Radio La Red ¿Te animás a comentar Tronco? ¿Comentás? Comenta Tronco Se están saludando los capitanes el número 4 de Deportivo Riestra Gustavo Benítez y el 6 Vanegas de comunicaciones ¿Cuánta tensión? ¿Qué debe estar pasando Tronco por la cabeza de estos muchachos? Están mirando como sube la boneda baja y la agarra el árbitro y ganó alguien Somos distintos eso es indudable Diego va a comenzar el partido mucha tensión se saludan diplomáticamente los protagonistas se están posando para la foto se juega en cancha de Defensor de Belgrano sin público 2 a 0 está ganando Deportivo Riestra Diego fijate el técnico de Riestra me parece que se está quejando por la sombra de una lámpara que no lo deja ver no te rías está la sombra ahí en la cancha claro Jorge Benítez el técnico de Riestra tiene que mover Deportivo Riestra que tiene la ventaja si mantiene el partido como está asciende a la primera B nacional ¿Cuál es Riestra? El de negro vamos comunicaciones y la marisa obviamente se demora el árbitro de verde Biliano como si fuera un desprendimiento ¿qué pasó? ¿se hay lío? no vinieron a sacar a gente que no puede estar acá la verdad que son estrictos hoy tendrían que sacar a vos gente que no tiene que estar acá no, no estamos estamos perfectos acá no no nos saca nadie pero digo están acumulando todo todavía la gente de la televisión está sacando los cables del campo de juego y por eso no arranca por eso se demora si comunicaciones hace un gol si hace un gol y el partido termina 2 a 1 para Riestra habrá penales frente a la pelota está el número 10 Ortiz Ortiz que mira al árbitro respira hondo Ortiz comenzará el partido tiene que mover Deportivo Riestra primer tiempo de 3 y segundo de 2 el árbitro ajusta su cronómetro nosotros el nuestro no me puso la apertura de comenta y todo eso la del comentarista comenta Tronco está durmiendo mucha tensión que se transmite también se demora el comienzo del partido Vigliano mira hacia ambos costados Riestra me imagino atrás atacará comunicaciones enloquecidamente Diego si porque no empieza porque todavía hay policía en el campo de juego tratando de acomodar a la gente que ya está 6 minutos 5 5 5 mami pero 5 minutos tarde ¿qué es el de anteojo con Campera? a ver Leirado acá me aclaran que es Juan Leirado ahí en la cancha bien Juan Leirado laburando en seguridad ahí está Paulo Villano hizo sonar su silbato movió Riestra escuchaste el silbato por radio la red la toca Cetra Ortiz largo envío un rebote responde comunicaciones que va por lasaña 2 a 0 está ganando Deportivo Riestra están dibujando los primeros trazos del partido el balón que viene sobre el costado derecho recoge Vanegas Vanegas se arrima lentamente a la mitad del terreno la pelota rebotó en la mano de Nahuel Benítez ahí tiro libre para comunicaciones altura de la mitad del terreno se prepara para pegarle su número 10 Barrio Nuevo va Barrio Nuevo Barrio Nuevo coloca por alto la tiro a la puerta del área el golpe de cabeza de Vanegas la pelota en el área atención la pueden sacar y el arquero finalmente se queda con la pelota Morel el número 1 atrapó la número 5 lo tuvo comunicaciones tronco sí una jugada que nació de un tiro libre y llegó y la agarró el arquero muy bien el balón se va de la cancha ahí saque de meta ahora le va a pegar ya Caruso el arquero de comunicaciones que en la primera nomás después de un pelotazo de Barrio Nuevo y un cabezazo de Vanegas estuvo cerca del primero gana riestra 2 a 0 se arrima a la mitad del terreno rápidamente el número 11 Asprea Asprea metió el pelotazo frontal largo envío la pelota en el área atención arremete Zárate se va la pelota de la cancha intentaba también el número 9 Blanco se va la pelota del terreno ahí saque de arco para riestra otro tiro libre Leo que cruzó toda la cancha y llegó al arco y la agarró el arquero y algo muy curioso los jugadores de comunicaciones el 2 por ejemplo que es Catanio que habitualmente es defensor está parado como 9 casi todo comunicaciones arriba fíjense ese detalle no le queda otra del primer tiempo tenemos un minuto y medio se jugarán 3 y después 2 si Diego y algo más un parido nuevo que se enganche o media punta como quieras está jugando de 3 Asprea que tiene el 11 es el reino del revés nada el pájaro y huela el pez juega de defensor y se aproxima a la mitad del terreno otro pelotazo largo a la desesperada el balón que viene contra el área arremete para pegar remanegas el remate del número 9 Blanco el balón escapó por encima del travesaño lo tuvo Blanco otra vez para comunicaciones aguanta como puede riestra Tronco a Blanco se le puso a Blanco el cerebro porque la tiró a cualquier lado un desastre aporta Diego Lousan a la vena del terreno de juego en el estadio el defensor de Belgrano el que grita si se escuchan gritos es Jorge Benítez continuamente ordenando al equipo de riestra esto es Fantino 910 en este servicio de la radio con la final decidiendo un lugar a la primera B nacional entre Deportivo Riestra y Comunicaciones ahí lateral a la altura de la mitad del terreno es para Deportivo Riestra desde la punta derecha lo va a tomar Montero manda el balón Montero campo arriba largo envío se prepara por la derecha Ortiz corre Ortiz corre Ortiz corre Ortiz cierra atento Melo Melo para su arquero Yacaruso otra vez para Melo domina el número 5 Melo le pega violentamente hasta Masa sale la mitad del terreno el golpe de cabeza la va sacando atento en la marcación López sin embargo responde por la derecha Barrio Nuevo se la lleva Barrio Nuevo por afuera se ofrece como descarga Catanio el balón viene para Catanio si eso fuera Catanio la tocaría para Barrio Nuevo por adentro la pide Blanco por el primer palo Zárate siempre Catanio retrocede colocándola para Barrio Nuevo de primer levantó el centro contra la fuerza del área aparecía Blanco la cambia para Catanio golpe de cabeza de Catanio del primer tiempo 3 minutos centro que viene al área el golpe de cabeza rechaza Gustavo Benítez la va tomando Asprea se terminó el primer tiempo que poquito que dura esto se terminó el primer tiempo no habrá descanso los 3 minutos sigue ganando Deportivo Riestra 2 a 0 está consiguiendo el ascenso ahora quedan 2 minutos de este segundo tiempo Tronco si te digo algo la última jugada me hizo acordar al Barcelona de Pep Guardiola pero cuando dirigía a sus amitos 12 años ahí en el portal del Ángel lo veo más activo a los pibes de amarillo y muy atrás a los pibes de negro que creo que Riestra claro que es el que está aguantando Diego comienza el segundo tiempo 2 minutos le quedan a Comunicaciones para seguir soñando son como animales sueltos desesperados buscando la hazaña Dieguito exacto va a sacar Zárate y todo Comunicaciones se va rápido al área de Riestra están todos en la mitad de la cancha sobre la línea de la mitad de la cancha los jugadores de Comunicaciones todos menos 2 que se quedan por si las moscas van a ir como locos para adelante va a comenzar y comenzó el segundo tiempo todavía no ahora Bigliano ajusta su cronómetro ahora sí el toque hacia atrás domina Barrio Nuevo el pelotazo de Barrio Nuevo del segundo tiempo tenemos los primeros 5 segundos se jugarán 2 minutos aparece y la va sacando atento en la marca Bravo abre por abajo con la derecha después del reportivo Riestra ojo porque puede aumentar está mal parado Comunicaciones obvio atrás casi que no tiene defensores aparece sin embargo el arquero y a Caruso y se la saca encima Tronco sí apareció y a Caruso y se la sacó encima Tronco el pelotazo ahora el cambio de frente de Barrio Nuevo surge tranquilo la va sacando Soto el zurdazo aparece quita el número 10 de Comunicaciones contra Campo Rival Barrio Nuevo hay falta no la cobró el árbitro y sin embargo la toma Ortiz Ortiz que lo tocó Campo Arriba adelantado la buscaba el número 10 hay tiro libre y es para Comunicaciones tenemos un minuto le queda uno nada más parece parece imposible Tronco y más con un arbitraje desastroso como el que estamos viendo pero si no 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 se va a terminar el partido que increíble está relatando recién estamos entrando en calor se va a terminar hay pelotazo de Barrio Nuevo Barrio Nuevo metió la pelota sobre la puerta del área lo busca Comunicaciones el golpe de cabeza hacia atrás entra Blanco para pegarle y se la tocan con la cabeza apareció Zarate está el arquero apareció Zarate para mandarla al córner le va a pegar desde la punta derecha Vanegas Vanegas deja la posición de ejecutante va Barrio Nuevo para pegarle en el área está hasta el arquero y a Caruso va el arquero de Comunicaciones un minuto y medio mirá si lo invoca Comunicaciones en esta el centro que viene al área un rebote Vanegas que no le pudo pegar atención la toma de Asprea pero el árbitro cobró falta un desastre un desastre un desastre un desastre el árbitro te lo estoy diciendo desde hace 10 fechas que este tipo no tiene que dirigir más se termina el partido 1.40 tenemos y la tiene el arquero Morel de Deportivo Riestra señoras y señores se termina pero había falta en ataque lo viste vos le pega Morel se va a terminar el encuentro mide su cronómetro el árbitro responde el otro arquero y a Caruso el de Comunicaciones largo envío el balón sobre la mitad del treno la toma Catanio va Catanio linda pisadita el giro posterior la adelantó Catanio Catanio para Venegas corre Blanco también se la tocan por un costado a Venegas apareció justo para mandar la pelota afuera Melo se desesperan los muchachos de Comunicaciones va el lateral Catanio la va a mandar al área toma carrera Catanio con sus manos manda la pelota al área va Barrio Nuevo no puede Barrio Nuevo tampoco a Venegas un golpe de cabeza para rechazar otro cabezazo a la puerta del área le va a quedar la pelota a Catanio va Catanio como 7 de media vuelta al centro al segundo palo con un puño con el derecho la saca Morel otro remate le pegó el 3 cae hubo un rebote insiste desesperadamente Comunicaciones cuando el árbitro Paulo Viviano va a dar por terminado el partido señoras y señores terminó y Deportivo Riestro mantuvo el resultado le ganó 2 a 0 a Comunicaciones y ascendió por primera vez en su historia a la primera B nacional Riestra es un puñado de jugadores en el terreno de juego festejando por este logro casi ni que pudimos calentarnos cuando estábamos entrando en ritmo el partido lo que quedaba de partido se terminó Riestra 2 Comunicaciones 0 no alcanzaron los 5 minutos para Comunicaciones Deportivo Riestra asciende por primera vez a la primera B nacional Terminó el partido y lo viviste por Radio La Red Diego Luzán en el campo de juego a ver me voy a acercar a uno que fue muy crítico que es Agustín Cataño de Comunicaciones después vamos a saludar al equipo campeón pero quiero escuchar lo que dice Agustín que lo primero que hizo fue saludar al rival Agustín fuiste muy crítico en la semana pero lo primero que hiciste hoy cuando terminó el partido fue ir a saludar voy a ir con mis compañeros bueno tiene muchas ganas de hablar quiere ir con sus compañeros primero están saludando los jugadores de comunicaciones lo primero que hicieron metete la transmisión así te vemos y saludas así por lo menos hay algo divertido metete la transmisión bochi bochi de Riestra bueno terminó el partido por fin fue el más corto y el más largo a la vez una locura los 5 minutos más difícil que me estaba jugando fue difícil la verdad que era pelotazo y a sacarla como se podía ya no le quedaba desde el lugar de ellos y nuestro no quedaba otra defender así que lo bueno que se terminó no se festeja pero tiene un sabor de nuevo ahí estaba se metía bochi está Riestra ya en el vestuario y los jugadores de comunicaciones otra vez con la bandera el juego fue creado para superar al rival valiéndose de la belleza de los elementos del juego una frase de Bielsa pero no obstante quiero remarcar esto Ale los jugadores de comunicaciones antes del partido y ahora mirá que tenían a Pou a Mark Twain para citar bueno tratándose de fútbol a pudrilear y trajeron pero Ale algo para destacar y Diego lo está viendo ahí los jugadores de comunicaciones se quedaron en la mitad de la cancha aplaudiendo a los de Riestra más allá de lo que pasó el otro día más allá de todo lo que se habló y siguen fíjate Ale aplaudiendo los jugadores de comunicaciones a los de Riestra esto es para remarcarlo que se meta la usana ahí donde está la bandera lo quiero ver que nos salude está el pedo ahí me hace algo habla con alguno de comunicaciones también habla con alguno de cómo a ver qué dice a ver Alejandro Fila el técnico Alejandro bueno lo primero que hicieron yo lo remarcaba recién fue saludar al rival aplaudir mostraron esa pancarta que no se han cuidado tuya del plantel pero qué sensación te queda después de todo esto la sensación es de tristeza porque todavía no se encontraron los responsables eso es el resultado es anecdótico el resultado deportivo hoy pasa a ser anecdótico yo pedí el primer día que se investigue que se busque responsables la persona la cual originó que se esté hablando en el mundo de la Argentina y del fútbol argentino está sentado en su casa todavía nadie fue a detenerla a preguntarle por qué hizo eso a preguntarle si lo hizo por su motus propio o si lo hizo inducido por alguien acá en esta Argentina no se investiga nada lo que hoy ganó fue el apoyo de la sociedad nosotros hoy yo desde que salí de mi casa hasta que llegué el club recibía bocinazos de la gente que andaba por la General Paz por la Panamericana nosotros desde que salimos del club hasta ahora éramos la selección argentina la población paraba alrededor del micro pidiéndonos por el gol y aplaudiendo hoy somos campeones no hay peor cosa que el rechazo de la sociedad esa es la verdadera condena de todo esto ojalá esto sirva para que la Argentina sobre todas las cosas cambie y para que el fútbol argentino cambie una vez por todas sentís que más allá de todo lo que pasó fueron los verdaderos ganadores hoy nosotros hoy salimos campeones porque hasta el último momento nos comportamos como seres humanos gracias bueno fue fue una ¿quién es este chico que habló? Jorge Orfila Alejandro Orfila perdón el técnico de comunicaciones bueno es uno de los mejores discursos que yo he escuchado en mi historia si lo hubiese dicho o lo hubiese hecho un un intelectual o un un pensador uno diría che que bárbaro brillante porque en realidad quedarse con con este partido con lo que pasó es quedarse con una anécdota esto es lo que uno viene desde hace años desde la época de Grondona desde desde la época de Grondona porque porque además voy a decir algo también este Dito nunca vamos a saber nunca vamos a saber si realmente ese que invadió la cancha porque por ahí el pibe iba a cobrar 20 lucas de premio 25 lucas de premio y se desesperó y entró y invadió la cancha y le pasó a River y le pasa a Boca y le pasa a este equipo del ascenso la verdad que Argentina lleva 30 años de 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 esto en el fútbol 30 35 años 30 35 años o sea esto es anecdótico al lado de las barras bravas que están metidas en los clubes y los presidentes no los pueden sacar no los pueden echar porque si no los cagan a tiros a ellos yo lo veo en Boca Boca quiso sacar a la barra y la barra va a la justicia y y este presenta los papeles y vuelven a entrar entonces estás atado de pie y mano y atado a River es todo es todo un cambalache en el que este chico acaba de decir una cosa brillante pero bueno algún día tal vez cambie a Argentina desde desde abajo cambie a Argentina de abajo y haya un una nueva moralidad porque esto se trata de moral esto es una moralidad es la moral imperante en la Argentina es decir si te puedo sacar una ventaja te la saco si puedo te choreo fíjense la cantidad de gente vamos los ricos ahora la cantidad de gente que blanqueó guita evidentemente esa gente había sacado la guita en negro entonces miles de millones de dólares estamos hablando desde un pibe que te invade la cancha no se sabe si porque él quiso o porque lo mandaron pero de todas maneras invadió la cancha hasta un tipo que te enegreó 20 a 30 millones de dólares para evadir impuestos entonces es así Argentina y la gobernadora vive la gobernadora de la provincia más importante de la República Argentina vive en una base militar y me va a decir ¿y qué tiene que ver? y todo tiene que ver porque es todo lo mismo es todo lo mismo y la justicia los chorros entran por la puerta y salen por la otra y los políticos no saben cómo mierda hacen la tela los tipos llegan pobres y se van ricos es así no sé cuándo carajo vamos a salir adelante la verdad que no sé no sé tal vez sean nuestras futuras generaciones de acá 30, 40, 50 años seamos una sociedad un poquito menos menos desviada menos todo por izquierda y este valga este pequeño partido de fútbol como muestra de lo que es la patria pero la verdad que no no se puede dejar de costado bueno escúchame Dieguito te quedás ahí me bancó un segundo de una tanda dale y ya venimos ¿cómo estamos a esta hora de temperatura y la tarde hermosa? muy linda la tarde 17 grados 6 en este momento tenemos cielo despejado esperamos máxima de 18 para hoy la tarde sigue así con buen tiempo cielo algo parcialmente nublado tronco quiero decirte algo bueno Leo para mí el gran relator de esta radio que es Leo Gentili lo digo él estando acá es el gran relator ahora este yo Pipi me encantan bueno gracias quiero decirte esto mirándote a los ojos sin querer diste una clase de comentario porque el comentarista está para divertir también has explotado el streaming la gente está con vos creo que pones en un apuro a Agustín Vila y a las autoridades de esta radio para comentar fútbol los fines de semana yo sé que a vos te están faltando 20-25 lucas más por mes para sacar crédito Procrear por supuesto cobrándola facturada igual creo que el comentarista me suma 3 3.000 por mes por lo que las quejas que escucho me suma 3 o sea que no deja no hay una también la ven pero lo que pasa que para comentar no hay una no querés nada vos Ale un reconocimiento por un amigo nuestro para el Búfalo y el Surak que increíblemente está sin laburo que consiguió dos ascensos con Riestra de la D a la C y de la C a la B y que también es parte de este momento más allá de que fue muy vapuleado Riestra por cómo se consigue este ascenso vale destacar eso también Jorge Benítez ah bueno tiene pinta de freudiano el técnico de combo el que escuchamos recién lo bien que habla el profesor de Rochard ¿no? ¿viste? si exacto si solo con los lubricantes Total Quartz podrás asegurar el máximo rendimiento de tu motor y protegerlo del desgaste diario además solo una marca como Total Quartz te acompaña a los eventos deportivos que más te apasionan desde el automovilismo y ahora como sponsor oficial de la Copa Total Argentina conoce todas las novedades de Total en Facebook Twitter e Instagram a través de arroba Total Argentina Total Quartz mantiene tu motor más joven por más tiempo mira que dato me dan acá que bárbaro este chico es uruguayo se educó en Uruguay debe ser un muchacho de 30 y pasados Orfila el que tan bien habló recién es uruguayo jugó en Barracas en Tigres es lo que pegaba es uruguayo lo que pegaba cuando jugaba acá me dicen los muchachos de Humo de Primera que también error Garrafal de Comunicaciones querés ascender y salí con una bandera con una frase de Bielsa como me comería una milanesa con papas y huevos fritos por Dios los amigos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna me dicen que la mejor milanga es la de cuadrada y de novillo www.carneargentina.org.ar eso es lo que dicen los de Humo de Primera yo hubiera salido con una frase de Bilardo yo hubiera salido una frase de Bain tirame una frase de Bain en Blackgate ¿te gustaría tener un cero kilómetro? me re gustaría hoy está hoy está porque Toyota Plan de ahorro es lo mejor que tenés para llegar a un cero kilómetro lo mejor es Toyota Plan de ahorro vos vas a un Toyota Plan de ahorro por ejemplo Low Sun sale ahora de Defensores de Belgrano va a un concesionario Toyota y vuelve a la radio en Toyota Toyota Plan de ahorro la manera que tenés todos llegan cero kilómetro menos yo menos yo que hace un añito que lo esperamos y Leo Torre y Ángela tiene más vuelta que el destino seguimos sin el cero kilómetro pero no importa ahí está Toyota Plan de ahorro aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota hablando la gente de vos Tronco sos Trending Tropic como diría un amigo mío del pueblo es Trending Tropic bueno sigamos viste eso que quieren entrar a la tecnología y lo dicen seguros me están diciendo que es Trending Tropic en este momento Sergio Filiol sos Mario sos Mario no todavía no Mario Mantucho no no importa lo rápido que viaje la luz siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando contestador de Edesur esto es maldad contestador de Edesur bueno vamos a quiero mañana charlar con Agustín Vila que se fue de Independiente de Regalia a Mendoza lo dejó en la B y se fue ahora que tenía que podría haber aprovechado Agustín se fue quiero hablar un poquito del fútbol con él es amigo y es un pibe que en los 3 meses que estuvo en Independiente de Regalia lo único que hizo fue poner plata pero la vio la vio vio que es inviable esto del fútbol argentino porque si algo uno puede decir de Vila de Agustín que lo conocemos todos acá es que el pibe no deja de prepararse está de un año meses preestudiando en Estados Unidos fue a a prepararse a Oriente trabajó estudió en China va viene hace muchos años que se embebió y nació y creció con esto de lo empresario y me dijo charlando ayer casi con un dejo de tristeza Alejo es inviable muere el fútbol en el ascenso como están planteadas las cosas tengo ganas de charlar con él mañana con Agustín y un poco otras cosas también de la noche pobre si tiene ganas le estoy ofreciendo al aire señoras y señores que linda tarde bueno no tenía otra cosa que decir está bien te enteraste de la gira del año no es ninguna banda de rock como decía Alejandro Nagui rock 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 hay como le gusta rock and pop bueno pero se crió ahí él se muere qué se va a criar rock and pop limpió para 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 baño mientras yo decía rock vos decías vaca cosechadora semilla si la bolsa john deere glifosato glifosato ah porque ustedes los de rock and pop eran unos pillos no si los recuerdan en la historia por lo más vivo de todos los de rock and pop hubo gente que escribió tratados de la viveza a través de lo que decían estos muchachos y vos que viste tratado de la maleza y bueno esto va muy bien cuando ganas ganas y de vez en cuando hay que dejar ganar para claro ¿qué te reís vos? semilla escuchame Daniel Atorrado explotó todo le voló el teléfono divina ¿qué están diciendo? le están escribiendo cualquier hogar están ganando bueno pará te cuento esto la verdadera gira del año no es ninguna banda de rock te cuento la gira Chevrolet 2017 que llega a tu ciudad del 8 al 12 de agosto esta vez los beneficios van por vos aprovecha esta oportunidad exclusiva y disfruta la experiencia de manejar tu Chevrolet con los mejores beneficios ingresa ya a chevrolet.com.ar si quieres aprovechar los paquetes imbatibles de despegar.com el vuelo que más te conviene con el hotel que más te gusta a un precio espectacular paquetes imbatibles de despegar.com si entra ya en la app de despegar o en despegar.com y encuentra el paquete imbatible para vos y para que te alcance pagan muchas cuotas sin interés con las tarjetas de muchos bancos encontrar los paquetes imbatibles en despegar.com viajar es posible bueno contame de tu amiga contale un poco la audiencia la explosión que tenía después de lo que explotó a que se dedica tu amiga tiene un negocio de ropa en Palermo vende ropa le va muy bien es una linda chica es una buena persona una muy buena persona algo más para decir algo más no abrí la boca ah perdón y que le gusta hacer por ejemplo que le gusta hacer para tronco que lo único que considera es la vez le gusta pintar mandalas le gusta pintar mandalas es pistera ¿pistera? no es pistera 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 le gusta mucho estudia mucho todo lo que es filosofía antigua en una época le agarró un raye de filosofía antigua y ella me pedía mis apuntes de la universidad es Daniela Torrado pueden seguirla en Instagram pueden observar Torrado 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 que dan después Torrado boludo o sea Torrado Torrado Daniela vos sos Torrado o Torrado no sabe el apellido de la amiga Daniela es una amiga Daniela Lombardi y está todo el mundo enloquecido con Daniela porque demuestra unas dotes estéticas realmente es una de las nereidas podríamos decir o es una de las valquirias porque Daniela Lombardi y Pesce Zambrano son bellas no dan valquiria esta chica esta chica da una de las ocho valquirias que elegían aquellos que iban al Valhalla después de las muertes es una chica con la que no podemos llegar boliches porque estamos como opacadas en el caso de que estemos solas estemos buscando a alguien una diosa total correte y Zambrano y Diana Lombardi son las niñas que envidian son las populares y la otra es la divina totalmente para ponerlo en patitos feos cuando Majul cuenta que se vio a bailar con Corrado en este caso somos Majules este a ver como es entonces el tema de ella te estaba escribiendo o no te estaba escribiendo pero hay amigos que están enloquecidos enloquecidos con ella pero bueno tronco haciéndose que no le importa la vida Daniela querés mandarme algún mensaje para todas las muchachas ahí estamos le estamos mandando un mensaje que está escuchando en la radio obviamente se vio obligada a estar en una reunión y dice me está estallando el celular ¿qué hiciste? ¿qué dijiste? ¿una reunión con la cámara de comercio? no sé no porque es comerciante es comerciante es comerciante y debe estar en eso con el tema de esas cosas del local de ropa que tiene por Palermo muy lindas cosas también bueno ascendió Riestra ascendió Riestra y el año que viene lamentablemente va a descender de nuevo porque ascendió la primera B nacional mantuvo el resultado 2 a 0 ante comunicaciones hoy se jugaron los 5 minutos que faltaban pero le van a descontar 20 puntos imaginate que en la primera B nacional del año que viene descienden 6 equipos y un equipo recién ascendido al que le quitan 20 puntos está bien pero es lo de siempre 21 puntos le quitaron a la excursionista 20 puntos a Riestra le quitaron una cantidad parecida a Chicago cuando estaba en el Nacional B nunca les van a quitar a los grandes es la historia de siempre nueva AFA con vieja costumbre lo de siempre escuchame hermano vos sos de excursio ¿no? si y vas a la cancha si claro están haciendo una torre ahí al lado de excursio en frente pero eso no tiene nada que ver con los terrenos de excursionista no 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 te ubicas donde ¿no? frente a Harrods si si del otro lado del otro lado por José Hernández si usted te pregunto porque yo paso yo voy a jugar al tenis a Harrods soy socio de Harrods debo un año y medio cuota pero soy socio de Harrods es más pedir a Leo si no me pedirá pagar a Harrods y tengo debo mucho eh paso siempre en frente usted tiene veo ¿cómo se llama la calle? si a ver ¿cómo te explico? si vos venís por los bosques de Palermo si en la calle que va eh lindando con la cancha de golf y después doblás y te vas como para si fuese este Figueroa Alcorta hay en un momento dado si doblás para el izquierdo o para la cancha de excursionistas por adentro de los bosques y hay una una casita que tiene una cuadra que desemboca en la pampa que al si vos venís hay unas canchas desde esa calle ves unas canchas de tenis y ves la parte de atrás de excursionistas ¿cómo se llama esa calle? ¿entre qué calle y qué calle está el estadio? entre Olazabal y Miniones entre Migueletes y Miniones Migueletes será Miniones la cortita? de una tiene una si puede ser Miniones si yo le llamo cortita porque en realidad sigue después de Pampa sigue Miniones claro bueno cuando vos venís por Miniones y mirás para el lado de excursionistas si ahí se ven unas dos canchas de tenis si ¿hablado de Eddie? es muy probable cuando hablamos de los hermanos para 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 no te vayas tan rápido Eddie es primo tuyo es primo mío es primo hermano en Olivos ¿qué hace Eddie? ¿está casado? no está soltero ahora no que yo sepa no pero no ¿cuántos años tiene? hermano 37 tendrá 37 y no tiene novia nada por ahora no ahora no en este momento ¿y qué hace Eddie de la vida? es programador sale sale de joda salimos juntos somos amigos y a través de amigos míos amigos de no sé es como que se fue formando un grupo entre amigos de cada uno capaz que llegaba uno que tenía un amigo nos caía bien y somos un rejunte de gente son un rejunte de gente claro por ejemplo yo tengo un amigo Miguel Pires que ahora está en París que cuando sale son una banda grande de amigos salen todos en un camión volcador ¿viste? los camiones y van todos y se bajan del camión volcador y es un desastre ¿viste? los tipos que llegan te hacen un quilombo poneme los 21 yo no tengo frío le voy a preguntar vos a ver me decís entonces Eddie es un amigo sí ¿quién otro es amigo? por ejemplo cuando yo hice TEA hubo dos de los chicos que quedamos siendo amigos dio la casualidad que se conocían con mi primo entonces esos son parte del mismo grupo por ejemplo y hay mujeres hay una amiga de la secundaria mía que también forma parte de ese grupo ahora un tipo como el doctor Guillermo que lo hemos sacado el otro día al doctor Guillermo al fiscal un tipo como el ahora está pareja de nuevo un tipo queda solo con 50 años pero él hubiera estado bien ayer en Belushi por la altura no, pero no es maldad es verdad si te juntás por altura yo acá en la radio no me puedo juntar con nadie porque soy el más alto bueno, soy más alto que yo yo mido un 86 pará, pará porque tenés a Pancho Punzi a Chiqueredia a Chiqueredia a Pancho Punzi y todos te superan ¿quién es más alto? ay si, Tronco 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 pasa que vos tenés copos pero escuchame una cosa tenés un vapor hay gente de alta vos podés hacer el más alto en la radio es Pipi Novello dejen de romper las pelotas Tronco puede hacer grupo con Pancho Punzi que anda por 1,92 yo mis amigos los veo todos los días bueno, pero te calmas por altura te corresponde ese grupo Tronco, basta a mí me gusta por altura ¿de dónde se forma? a ver, Fantino 910 ahora que están todos con el hashtag Tronco está caliente pues le robaron la idea no, no me dieron bola en su momento no me robaron nada Fantino 910 no me dieron bola en su momento a ver, ¿cómo armaron la barra de amigos o la barra de amigas? Dayanita está con sueño hoy un poquito no, no, no seguro estás linda gracias ¿qué estás haciendo? estás tan bella ¿te estás cuidando? ¿qué estás haciendo? nada ¿estás con nadie? no nada no, gracias solita estoy muy bien con mis juegos no quieres saber nada ¿no? no, nada nada fuera de todo sí, sí afuera de todo estaría un tipo en tu vida te molesta sí barra amigas quedó de ahí sí, por supuesto el tema de la secundaria que incluso somos una red de madrinas de nuestros hijos entre sí hay mucho qué divertido la pasamos genial la red de madrinas sí, sí, sí yo salgo no lo entiendes yo salgo una señorita y me dice para que tengo ¿qué es ese grupo de WhatsApp? ah, somos la red de madrinas de los hijos de la... no, qué aburrido sí, sí, sí también uno te tiene que divertir bueno pero me quiero no te lo divertimos yo me quiero calentar si tú vas a pescar a la isla y la mosquitada y qué sé yo y vos te pensás que va a haber una mina que se va a bancar eso pero perdón son doce son doce son doce mujeres anda pescada no, somos cuatro bueno, cuatro mujeres somos cuatro a veces de su mamá es una menos pero somos la misma bien costable calentame un poquito se me... es que tiene que calentar con el grupo de amigas no iba a pasar ¿por qué no? no, no entiendes no, tenemos una una de ellas me aburre dice una que está completamente loca ayer por ejemplo llegó a recitar de la renga a su hijo el grupo la está repudiando por supuesto después tengo mis amigos del sur con mis amigos de la secundaria de la universidad amigas solas ¿tenés amigas solas? solas amigas solas no, yo soy la solterona del grupo turrado ¿no tenés una que es muy linda? sí, Daniela Daniela ¿cómo se llama? Daniela Daniela Turrado ¿cómo figura en Instagram para que la puedan ver? Daniela Turrado creo que es ¿turrado? sí ¿esa es amiga tuya? sí, esa amiga si encontrás una foto vestida te doy mil pesos envidia qué malo que es nunca le encabaría no, sí, ya sé es una mina hiper inteligente buena buena ¿qué edad tiene? ¿tiene medad? nos nacimos con tiene 34 años con un mes de diferencia no, un día de diferencia ¿estás sola con 34? yo el 23 y yo el 24 de febrero ¿estás sola con 34? ¿estuvo una pareja y se separó? entiendo que sí hubo un par de ¿tiene hijos? no ¿dónde vive? vive acá por el barrio es de Palermo ¿es propietaria? no tiene auto tiene dos gomones no, acá me dicen no sabe preguntar no no sabe cómo esto sirve a presentármela ay, ay, ay bueno y esta pará no te tenté ¿es propietaria? sí, una pregunta ¿tiene auto? ¿paga ganancias? ¿tiene auto? te des pregunta ¿tiene auto? sí, tiene auto es comerciante acá me dice que la usana está afuera porque por esto es una vergüenza dejan entrar a TIC che, pará estamos todos muertos por transmitir y registra y este ¿cómo se llama? otro equipo de comunicación no, avísenle a TIC avísenle a Juan Wade avísenle a Juan Wade a los de torneos Juan Wade no tiene la culpa primero que Juan es un buen tipo avísenle al 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 tontolote este de Galarza este al cholulo este de Galarza ¿viste que se hace? Galarcita dejá estamos todos preocupados sabés que no podemos vivir yo hoy por ejemplo esta mañana mencionó el despertador a las 6 y dije uy juegan riestra y comunicaciones pero pero por qué no te lo perdés sabés dónde el partido dejar afuera a los periodistas sobre que viajaron hasta allá ¿dónde están jugando? en cancha defensores del gran cancha defensores del gran esto no termina acá porque lo que le hicieron a Diego es una falta de respeto y de ubicación pero además se autoriza nada más el ingreso al estadio de dos periodistas partidarios por club o sea no pueden entrar las transmisiones partidarias gracias a la entrada de Ausan claro y esto está afuera y esto pasó el otro día cuando jugaron excursionistas defensores de Belgrano en cancha del boys Ale ¿no está entrando? no, no está entrando no dejaron entrar a la transmisión de excursionistas tampoco me hace un favor ahí tengo un periodista en la puerta que no puede entrar porque parece que es la línea Maginot esto de torneos el tontolote de Galarza y todos los burócratas de la nada misma como Leo de Pinto y toda la banda esa de atorrantes están no dejan entrar a los periodistas en vez de mover un poquito el culo y acreditarlos y dejar que los que pasen está afuera me hace una mano se llama Diego Lousan me lo puedes hacer pasar te mando un abrazo gracias por favor ahí vamos a ver si lo podemos hacer pasar es una costumbre que tienen acá el otro día jugó excursionistas a puertas cerradas con defensores de Belgrano y no dejaron entrar a los pibes de la transmisión partidaria y hoy lo mismo ¿cómo van a entrar dos periodistas por cada uno de los clubes? dos periodistas cuando hay transmisiones hay gente que pone policía en esas transmisiones que los pibes viven de eso se cagan en todo no estás entendiendo mirá el programón que está haciendo TIC con la exclusividad que tiene yo estoy desesperado yo desde que estoy viendo yo estoy viendo entrando en calor yo estoy desesperado están haciendo un programón es Nico esto en los 90 lo que están haciendo lo define la subsecretaría la subsecretaría de seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ¿quién es? y ahora te lo averigo pero eso lo define en eso porque ellos vamos a concentrar una cosa si no abrimos tenemos más frente abierto que Alemania en la segunda guerra ponemos un poquito vamos de nuevo a lo nuestro volvamos otra vez a Turrado está la gente enloquecida con Turrado con tu amiga pero está enloquecida porque además tiene una delantera este sí a los dos juntos es Cristiano Ronaldo Batitusto y Crespo y Messi junto ¿qué edad tiene esta chica? 34 34 ¿cómo se llama? ¿cómo figura en Instagram? Daniela Turrado parate con ese apellido te promete tempestades ¿no? sí no pero es divina es divina y es muy buena sobre todo es muy buena muy buena y cabrón Mujer Gen en el antebrazo nos importa más que el partido esto que estos chotos no nos dejan entrar a ver sigamos además mujer del medio fue productora periodista me encanta eso a tronco también gran productora me da leito a escuchar porque esto te puede ser dejá al celular Leo metete acá estamos tratando de hacerlo entrar a la usana no olvidate quedate acá pobre la usana pero metete acá dale Leo bueno a ver decime ¿cómo estábamos? ¿en qué estábamos? a ver tu amiga acá ya me están mandando fotos de mi amiga la gente sí 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 es una preciosura es la única amiga soltera que tenés sí podría decirse que sí sí porque el resto de la secundaria sí vos no tenés amigos vos solamente tenés para presentar a Lady no yo tengo muchas amigas también pero solteras una sola porque acá hay una cosa también chicos que les quiero decir a ustedes dos chicas es que el oyente de otro lado hay mucha barra y mucha banda de pibes solos y ustedes también tienen ganas deberían presentarle amigas a los tipos que están del otro lado hay muchos pibes que no se escuchan aquí les conocen un idiota es lo que acabas de decir un idiota es utilizar el aire para hacerse conocer entre ellos ¿qué es esto? gente que conoce gente ¿por qué no? ¿por qué no? no, no, no ¿por qué no? claro te lo decimos el año 71 que sabemos lo que queremos de la vida o no sabemos lo que queremos de la vida nosotros dos siempre claro ganamos ¿por qué no ganamos? ¿se entiende? ¿la verdad? allá hay un 76 ¿vos sos 76? sí 76 pero Tronco no quiere nada a ver Tronco mira Tronco con eso que no quiere nada te voy a decir algo gana más que todos nosotros con esa cara de no quiero nada las minas no me interesan yo no voy a hablar no voy a hablar pero este pibe es el más ganador que yo conocí y lo digo en serio con esa carita del pasado del día uno empezamos a hablar no porque el antielo les re va a las minas claro que les va se hace el boludo salió con las mejores mujeres del medio Leo Leo ¿cree te diga con quién salió? chicas polka modelos con esa carita no me importa nada sí, sí, sí no quiero nada media argentina se volteó tenía pelo no ahora también no te hagas pero hay chicos que tienen poco pelo antes tenía bueno pero amiga yo con Daniela no puedo salir está más que grado porque ni la segunda llegó a ser la gente está enloquecida la gente está enloquecida hay algo acá yo tengo que poner un manto de inteligencia acá está no se vuelvan locos por una foto ¿sí? no se vuelvan locos por una foto no estalqueen y dejen que explote todo eso que tenés ahí abajo no se vuelvan locos y lean ¿por qué? lean lo que escriben en Twitter lean porque después vos salís y te vas a a mí no me interesa 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 una, dos, tres horas hablando temas y qué mejor que estalquear del Twitter pero a mí no me estoy hablando de vos Dayana estoy hablando de la conquista es muy difícil de la conquista muy difícil pero no es todo tenés que hablar con la chica con la que salís tenés que salir tenés que hablar de todo no, no, no poné ese lobo si querés que habla de todo en filosofía letra también hay burras basta dejá defender a tu amiga porque no no podés defender andá cualquiera también hay burras estoy hablando desde el hombre y al hombre le estoy hablando o sea tu defensa es como amiga porque la ves querer y punto el hombre chicos no se vuelvan locos hay una foto ¿ya está? ¿ya está? fantástico bien bien ¿qué hago? ¿anoto los equipos? no les importa que anótanos pero porque te digo que no es una película porno no es que hola que tal pero eso sí siempre eso además todo caduca hay que salir hay que salir ahí me dicen que son los de Tice Sport confirmado Tice Sport y los del Ministerio de Seguridad claro que son del gobierno de la ciudad sí son eso volvemos a otro ver a nuestro acá hay muchas chicas que me piden a ver oyentes esto es un programa entre amigos nosotros nos hemos hecho amigos de ustedes y necesitamos que sepan que a los solos y a las solas tenemos gente para presentarle tenemos gente aquí en la radio y fuera de la radio porque si vos sos sola tenemos gente para presentarte aquí en la radio yo no sé la situación de Bafa ¿quiénes están solteros en la radio hoy? y tenemos varios en el equipo de deporte no, Bafa es la pareja bueno, decime de los de la radio Bafa es Vígamo Marcelo Bafa es Vígamo por lo cual es Vígamo es Vígamo sí, sí, sí Marcelo Bafa es Vígamo ¿quiénes otros de la radio? ahora después vemos a las chicas de la radio que están solas pero de los chicos de la radio que están solos en nuestra cartera si fuésemos un book ¿a quién mostramos? ¿quién están? Fede Rodas creo que estaba solo Fede Rodas Fede Rodas pero pará se te estaba tirando tiro a vos dale Fede Rodas estaba solo decir la verdad pero por qué no dicen la verdad pero por qué son cagones me molesta es la verdad Fede Rodas le estaba tirando tiros a yo sé que eso es Vigilar hay una persona que no trabajaba acá le tiró tiros a Pesci sí Juan Cruzán le tiró tiros a Pesci yo digo todo chicos hay que decir la verdad cuando hace por favor esto es una locura si son dos un chabón un chabón soltero Pesci casada Pesci le dijo estás loco tómatela Raúl Fernández Raúl Fernández le tiró tiro a María Marta le tiró tiro a María Marta ¿entendés? el talibán desde el día 1 que entró desde el día 1 está enloquecido con Al-Zoharay no mentira digan las cosas vas a hacer un debate acá y nada se ve en esta radio para un segundito para un segundito yo acá quiero decirles nosotros somos amigos nos hemos hecho amigos además además quiero decirles que hay necesitamos que se conecten acá me preguntan muchas chicas hagamos un tinder acá me dicen ¿se puede un tinder? si Vélez es un tinder Vélez tiene el tinder fortinero yo te cuento que ahora soy de Vélez bueno hagamos una cosa hagamos una cosa ¿habriste un tinder ahora del programa? no no podemos abrir un tinder del programa o sea podemos inventar una forma un tinder de la radio claro no no la radio del programa pero no en tinder armemos una cuenta de Twitter te hago una pregunta te hago una pregunta si nosotros ahora nos sacáramos una foto todos juntos y abrísimos una cuenta de tinder queremos una orgía no orgía no no tiene sentido porque nos van a dar me gusta a todos nos vamos a pelear y después la mina obviamente a quien le ponen me gusta es al señor que tiene pantalla escucha eso es obvio claro vos te pensás que yo necesito pantalla yo gano a todos lados papá pero vos estás loco yo gano en Europa estoy diciendo una cosa muy rara hoy escuchame yo gané en Grecia yo gané en Grecia gané en Estados Unidos ¿a quién le ganas? gano en Brasil gano en Brasil papá el gringo gana en Brasil ¿y qué? ¿cómo lo vas a ganar en Brasil? andá a Suecia a ver si ganás que son todos iguales quedamos claros cagón ahí nos llevamos andá de visitante andá de visitante claro ahí es palchini ¿sabes qué? claro Ariel Falchini otro otro que está solo Ariel Falchini ahí le estoy buscando novio persiguiendo a Gauterucho como loco dale no Diana tiene novio bueno chicos quiero preguntar esto a ver tu primo hay muchas minas están pidiendo tu primo a Levi ¿el Levi dónde vive? no acá no ponemos artículos ¿dónde vive Eddie? en Olivo ¿qué hace? ¿tiene guita Eddie? las chicas preguntan tiene buen pasarte ¿qué hace? ¿está solo? ¿por qué hago está solo? con 34 años está solo tiene maquilomo en la cabeza ese chico ¿tiene perro? no vive solo vive solo bueno ¿vos tenés a Daniela Torrado para presentar? sí ¿está alguien lá? en Instagram Daniela Torrado Torrado en Instagram puede entrar Daniela Torrado díganme ¿qué les parece esta señorita amiga de Daniela está sola? ¿30 y cuánto tiene? 34 34 años Daniela Torrado pisiana comerciante comerciante ¿no tenés ganas de hablar una noche entera con Daniela Torrado? no no tengo ganas ¿en realidad? ¿le pones en la mañana preguntando? no no tengo ganas de hablar con Daniela Torrado pero salís ya la vio ya sabe cómo es ya la conoces no sé quién es ¿tú? otra amiga ¿no tenés? no solita no ¿vos tenés alguna amiga sola? yo tengo sí tengo una amiga sola yo vi la foto ¿de quién? una foto que subiste con tus amigas una vez hay algo nada que ver no, no no me voy a poner a competir todo el afiche perdón ¿hay algo? el afiche de Mingo y Aníbal contra los fantasmas ¿qué me entieres? cosa peche divina peche divina al lado de esa ¿por qué te la buscaste? al lado de esa ¿por qué te buscaste? es buenísima como amiga ¿no? pero no todas podemos tener amigas lindas como Dayana que tiene a Daniela ¿vos tenés amigas lindas? la verdad tengo que yo tengo dos amigos pará ¿hablamos en serio? vos tenés amigos lindas yo tengo dos amigos tenés a Leva y a mí que veo todos los días tengo dos amigos que por suerte porque de verdad está bueno tener todos los días los veo todos los días puedo compartir algo con ellos y todos los días cuando vos conectás con tus amigos ves que es recíproco y son mis dos perros ay que aburrido sos pero es recíproco de verdad sos tan aburrido por eso aburrido dejaste hablar porque pensaste que te iba a tirar magia bueno y pará ¿vos tenés amigos solteros? el facha y meta toda esa gente que tenés yo tengo amigos casados pero están dispuestos a abrir su corazón Diego Vares Diego Vares es un artista del amor Diego Vares hay razón o las jirafas ahí está me está diciendo gracias Talibán vení decímelo en el aire cuánto hay desde la plaza de San Vicente hasta Catar de la plaza no te vas a romper un diente con el medio ambiente que escuche y me pone mal a mí Talibán ¿cuánto hay desde contarle a la gente? bueno aproximadamente no no aproximadamente sacame sacamos la cuenta desde de Santa Fe a Catar y le agregamos 400 kilómetros aproximadamente ¿cómo hay 400 kilómetros desde Santa Fe en mi pueblo? hay 93 kilómetros no no sacamos perdón de Buenos Aires a Catar bien digo y después sacamos el kilometraje de Buenos Aires a San Vicente son 13.832 kilómetros más o menos eso ahí puede haber un tanque en hasta más un tanque en hasta menos me deja zapata en la mitad de camino me agarra se me termina la nafta en el desierto de Catar y ¿cómo vuelvo? porque Google no lo hace ¿cómo hago? explicame en serio te digo no es joda esto bueno pero ahí no están arriba del petróleo debe haber estaciones de servicio por ahí o así de estaciones de servicio aparte ojo que si te llegas a quedar sin nafta y no llegaste bien a Catar tenés que pegar la vuelta por Siria tenés que desviar ojo no estuvo tan lejos el tema eran los 400 kilómetros de más 13.454 kilómetros 13.454 gracias Dalí ¿de la plaza? al pedo vino desde la plaza de donde no sé ese pueblo mentiroso de San Vicente de San Vicente desde la plaza de San Vicente pero pará hasta la cancha de fútbol de Catar defensores de Catar se llamaba el lugar donde se es que no es que ahí Atlético Catar se llamaba perdón ¿en qué año fue? la cancha de F no ¿en qué año fue? 1975 cuando Catar no existía de Piaren ahí iba a ser Catar si son 5 6 años fueron para promocionar la llegada de Catar boludo esa gente es una gente muy predice las cosas las hacen los tipos piensan en algo y lo hacen grande entonces dijeron escuchame vamos a ser grande a Catar hagamos jugar dos equipos de un lugar donde se jugó bien al fútbol de Argentina llamaron justo estaba parada la liga acá porque fue en enero y bueno ¿y qué hay para jugar? y faltan jugar un partido dos segundos entre el Atlético de María Juana y Brown de San Vicente y bueno vénganlo a jugar acá se promocionó vino el Emir vos no sabés lo que fue Ergun suelta Ergun suelta alfombras voladoras la pasamos increíble increíble después la vuelta volvimos todos fetejando yo no en realidad los que habían ido los amigos mi viejo bueno les quiero contar estos 10 segundos ayer para compartirlo porque el sábado parece que vamos a ir a bailar todos juntos parece entro a Bellucci atravieso la zona cheta me quedo unos 30 minutos muy poco menos 25 minutos me pido un café porque tenía sueño me abrocho me anudo la campera de cuero en la cintura ¿a qué hora perdoname ¿a qué hora llegaste? 1 y 23 de la mañana ¿pero para qué vas si te vas a tomar un café porque tenés sueño? ¿qué quiere que tome? yo tengo que manejar la catigra después yo soy un tipo responsable bueno me voy para atrás lo tengo anotado acá porque todo es para mí es todo nota acá me dice Luguita Beltrán me está escuchando en la radio acá me dice Guillermo ese era el tintorero de tu pueblo me escuchen lo que me pasa ah bueno tiene que ver con lo que le voy a contar Guille un amigo de la justicia mira lo tengo anotado acá tronco por vos así que yo te miento que anote no hay ninguna verdad radio todo acá está lo anoté Toledo de los caños y ahora le cuento lo que pasó estoy apoyado al lado de una barra contra una pared negra viene un muchacho y me dice después vamos a sacar una foto dos menos cuarto de la mañana la parte popular de un boliche bailable de acá de Buenos Aires se llama Bellucci sí no tengo ningún problema saco una foto y de golpe algo choca contra mis costillas del lado izquierdo porque yo estaba apoyado a la barra perdón a la pared del costado y me pega algo contra el costillar costillar perdón acá si vos levantás el brazo abajo de tu axila unos 10 centímetros más para abajo me pegó algo pero no me pegó algo como si me hubieran pegado me rozó me tocó se apoyó algo y algo con calor pero no era una bebida era algo que se me había apoyado abajo de la axila cuando giro era la cabeza de un petizo que venía con una banda te lo juro por mi madre pero si lo que te voy a contar es lo más increíble yo imagínate si estoy al menos me traigo la historia para contar el otro día porque es real estoy parado así así me doy vuelta a la barra y me toca acá y venía un petizo reempujando entre la gente para llegar a la barra y poder pedir algo ¿sabes que no me vio? porque yo estaba vestido negro no me vio con una remera y el petizo choca como el titán y con un témpano pega contra el intercostal y le digo perdón le digo yo yo estaba con gorra no me conoció perdón, perdón me dijo pasa por debajo de mi brazo sigue hacia la barra el petizo ahora me dio metro sesenta y ocho yo tampoco soy alto yo me dio grado de sesenta y cinco bueno era un poquito era como vos ahora me dio unos sesenta y cinco unos sesenta y siete entra el petizo con una moral dije yo lo admiro mucho entró con la mano derecha extendida cantando un tema que sonaba que creo que era la ráfaga ráfaga oh dios se aproxima la barra y atrás empiezan a llegar los muchachos de su barra de su equipo siete petizos más eran ocho todos de la misma altura sobraba uno todos con barba todos con barba escuchá Peci barba uno barba otro pero vos sabés que era una continuidad arimética en la altura que yo empecé a analizar contra la pared eran todos tipos metros no pasaba nadie un metro setenta y me pareció maravilloso porque vos podés armar una barra de amigos y che que no es una nos gusta jugar al fútbol que otra cosa te gusta a vos y nos gusta salir a tomar champán los sábados de la noche evidentemente se habían agrupado por una cuestión de estatura porque ninguno sobresalía hay un tipo de uno ochenta no podía estar porque te caga el grupo Peci te juro pero como juntas ocho tipos un metro sesenta y cinco en un mismo equipo de amigos explícame porque esos pibes se notaban de haber tenido veintiséis veintisiete años macanudos sanos buenos pibes empezaban a cantar bailaban se divertían agarraron a una chica pasó al lado le estiraron le pasaron la mano por la cintura y bailaban se explotaban como un reggaetón como Maluma y venían y pedían una copita y servían y ya le levanté el pulgar y ya me dieron a medir un abrazo y ya y quise medir veinte centímetros menos y claro y todos con barba todos con barba los pisos y barbudos no eran hobbies tipos no ser la barba no 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 pero vos en mi me quedé pensando me quedé pensando cuando cuando esa es la jungla eso es la la fauna que hay en la noche ¿no? y hoy traía como tema el blanca nieve ¿cómo se forma? ¿cómo se forma una barra? ¿cómo se forma un grupo de amigas o de amigos? pero viene para 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 perdóname ¿sobrevive de la secundaria? hay mucha gente ¿cómo forma usted la barra de amigos? con los que salen ¿de dónde salen? ¿dónde son? hay gente básica que mantiene sus compañeros de secundaria se quedaron en el pasado para vos básicos salir con amigos de secundaria hay muchos de secundaria bien yo tengo un grupo de gente que iba conmigo a la secundaria se siguen juntando pobrecito me dan pena todos y piensan que tienen veinte años y es penoso verlos ¿entendés? gordo sin panza eso es penoso pero es otro tipo de barra hacen los mismos chistes y aparte es otra gente no son los mismos que cruzaron con vos no eso no se ha supuesto no son los mismos que cruzaron con vos no es lo mismo con gente que no es no es lo mismo claro el canchero que se ganaba con las minas termina siendo gordo pelado frustrado no pero sigue siendo igual de su cabeza una vez lo vi voy a aparentar en esa reunión porque en esa reunión también hay mucha competencia de a ver cómo estará esta mina claro que era la loca del grupo la que estaba buena pero con quien salís no es igual pero es el reencuentro no salí con amigos de la secundaria ¿quiénes son tus amigos? mis amigos son con quien salís lo tiene que pensar no porque mis amigos son como de la vida son como de por proximidad si no es que fuimos al colegio juntos por proximidad no entiendo abre localización y se acerca se hace amigo yo me llevo muy bien con un primo mío si somos amigos ¿cómo se llama? Eduardo Eduardo ¿qué hace Eddie? Eddie es programador hace cosas no sé es ladri esa era tronco ladri ¿qué pasa tronco? ya estaba quejándote me contaba tronco hoy que fue a entramos así viste no no voy a decir quién somos así pero él cree que tronco cree que cuando él corta los pantalones él compra jeans yo ya hice pantalones cortos los jeans ya los gasté me llama me manda una foto hoy me dice mirá y veo una este un atuendo un lo que sería una no sé si máscara no se llama máscara tiene un nombre en japonés que no lo recuerdo samurai un cobertor de hombro y de cabeza samurai original de una persona que tronco conoce que tiene esto en el living acomodado arriba una cómoda esto lo lo compró se ve que lo compró en algún tipo de subasta original de un samurai un samurai del 1800 si mil años es mil años 500 años no es un samurai lo vi bien pero es una una cota de un samurai con máscara samurai con el cobertor de los hombros samurai original es algo que no tiene precio esto debe haber sido debe ser de fines del 1800 cuando aún quedaban samuráis en japón aunque hoy quedan samuráis en japón no sé si más no sé si más tampoco es uno de los siete samuráis no es samagata masakaje ni alguno pero puede ser bien papel vamos a suponer que sea del 1700 y si querés del 1600 por ahí el 1600 bueno yo le decía a tronco que llega tarde porque esa máscara de samurái que tronco vio yo tengo un amigo de san vicente que tiene el samurái embalsamado que lo usaba entonces viste vos no me corres con la máscara porque es más lo usa de perchero llega con con la campera inflable lácar a la mañana el tipo y lácar si y le tira la campera y vuela la campera y le tapa la cara el samurái imagínate el samurái que laburó para un shogun termina como perchero en una casa de Santa Fe es difícil la vida porque el tipo no se hizo un harakiri porque no tuvo nada de lo que arrepentirse y termina parado embalsamado de perchero los chicos van le cuelgan los portafolios la cartera está todo pitoso con témpera un tipo que luchó una guerra para un shogun para un señor japonés que su cota de malla debe costar un millón de dólares termina como perchero así es la vida la vida es una mierda así como termina todo yo no sé si eras vos o era tercero de canten íbamos a nosotros eras vos o era exageri el que hablaba recién para mi era exageri era exageri si bienvenido a todos como andan hola hola está duro el turrón está crocante la cuestión en la esquina venden turrón no es durísimo si se denotó estos son los turrones que sacan la máquina no denuncian la máquina ¿quién la llena la máquina? denuncian la máquina ¿pero quién la llena una niñera? ponen 19 de mes 20 ¿ponete lo que es esto? si se denotó si se escuchó como lo matrimon voy a levantar el piso pego una losa que el fin de semana tengo que hacer voy a picar un poco la losa con un turrón en vez de un cortahierro es un turrón pero como una escultura viste la gomería esa que cuando se te pincha se te rompe un neumático el tipo va con un cortahierro y le pega y saca la goma de camión de dentro de la cámara el problema es que el turrón no tiene que estar en la heladera pero eso es endurecido es un turrón claro no tiene que estar en la heladera bueno a las 3 de la tarde igual no es el partido más corto que se haya jugado un ratito les voy a contar yo viví de chico un partido que duró dos segundos se jugaron dos tiempos de un segundo cada uno ¿cómo? sí Atlético María Juana contra Brown de San Vicente hubo Quilombo faltando pocos minutos se suspendió el tribunal de disciplina de la zona determinó que se jugaran dos tiempos de un minuto en terreno neutral y se jugó en Qatar ¿sabes lo que fue llegar? ¿por qué allá? porque no quería un público visitante que el capo de seguridad no es el apellido Lugones como el poeta Lugones es el apellido Averroes ¿viste que? es Juan Manuel Averroes bueno vamos a hablar en serio ¿qué hora es? perdón ¿cómo está la temperatura? 18 grados 4 décimas la temperatura estamos superando la máxima estimada para hoy que estaba en 18 tenemos cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires y vamos a tener una tarde linda con cielo algo parcialmente nublado mañana mínima 8 máxima 18 también con buen tiempo che Leito vamos a hablar de esto en serio se viene un partido que está todo el mundo esperando Ristro y Comunicaciones ¿a qué hora se juega? loco a las 3 de la tarde dos tiempos uno de 3 y otro de 2 ¿te puedo pedir un favor de amigo? sí ¿te mata o te molesta si te pido que me relates esos 5 minutos yo estoy tenso sí te lo relato te lo relato por favor y lo tenemos a Diego lo tenemos a Diego y claro que en un ratito vamos a estar conectados es la final de la Champions está el país paralizado por este partido che vos sabés que en el 2001 en Chaco un equipo de Fontana justamente el lugar de los amigos que te iba a hacer claro explotó todo con esos pibes sí ahora después te voy a contar un par de cosas entre los equipos de Fontana y José María Paz jugaron un minuto en el 2001 por la Liga Chequenia y hay que jugar pará pará vos te reís jugaron un minuto y hubo un gol mentira qué hombre está en mitad de cancha de arco rápido vos en un minuto podés embarazarte con tu pareja y tenés 21 años de cuota alimentaria sin público te separaste después de tu pareja vos tenés 21 años en un minuto en un minuto es todo un minuto da la vida da la vida sigamos un minuto listo y se dividió no estoy jodiendo se dividió en dos tiempos de 30 segundos dale casi casi la que contó dale viste vos te reís todo el tiempo qué te dije qué te dije bueno relatá el partido revivilo él no reviví el partido de dos segundos vivamos el partido yo no fui a cantar no te lo puedo contar porque me contaron que fue allá buscalo y revivilo mi papá fue el locutor en la camioneta en la picada en la Ford F100 pero a Catar a Catar vos podés creer a Catar vino fue en la camioneta ya en cañón a Rostín se dio cuenta que le recalentaba el Perkin 6 y se volvió ahí hizo en qué año me buscas me buscas cuántos kilómetros hay de San Vicente a Catar ay Dios mío desde la plaza de San Vicente donde salió mi viejo porque ahí está el monolito de kilómetro cero sí buscame por favor cuántos kilómetros hay de de la plaza de Catar bueno bueno venían los perros como ah eh che les tengo que decir algo les tengo que contar una una este una cosa ayer 10 segundos a la pasada porque ayer me ayer le pedí a Tronco y a Leo ¿qué pasó? salí de Animales Sueltos y le digo me acompaño en un rato a tomar algo a Bellucci el tipo que está solo necesita un amigo ¿viste? entonces le me dan una mano no que no que no que no se fueron los dos garcas me dejaron solo y la verdad que no hay ningún problema fui solo a Bellucci que es un boliche un boliche bailable un lugar donde se puede tomar algo comer algo temprano eh y estaba mi amigo Guillermo Moyano esperándome entonces tiene este dos partes que es el boliche vos entras al principio donde se puede la entrada donde vos podés cenar ya era tarde para cenar a 1 y 20 de la mañana y después vas hacia el fondo y se abre y se hace se convierte en boliche del interior cumbia ruido gente este todo alguno al lado del otro quilombo humo y son dos dos mundos muy son como los universos paralelos de Marvel o de DC porque al principio entra adelante es todo tranqui todo aséptico todo perfecto todo perfecto suena house suena house viste ahí un tipo con una campera como la de Leo bien moderna y vos entras allá atrás y te aparece un negro con la camiseta de chacarita aguante el ascenso y me fui para atrás me fui para atrás digo vamos vamos a a darnos un un zambullón en la en la en la en la en la en la masa en lo popular a ver como están este como están movimientos atrás camino con una campera de cuero que me saco porque me daba calor me la anudo en la cintura mar platense en la perla un porteño que fue a veranear y que está caminando por la perla ocho de la noche buscando silla en Montecatini bueno el arquitecto te puedo construir un acto pero le digo joda aparte dejame hacer una aclaración para la gente que no lo conoce es una de las personas del medio que más gente separó él ah usted si igual acá acá empieza a atasar mi teoría mientras no se comprometan los sentimientos no hay infidelidad así que no me parece mal que un tipo casado pueda estar con otra mujer o viceversa listo manda la tanda no no voy a mandar la tanda Leo es un artista un intelectual es un tipo que aparte es desprolijo no no hay infidelidad mientras no se comprometan los sentimientos termina mal es claro yo te limpio vos me haces una no pero yo no tengo sentimientos en común con esta te limpio el viejo bar que es amigo mío que está casado pero es un artista del amor es un arquitecto psicoanalizado hiperanalizado no tiene un gramo de grasa porque le han dicho más o menos hemos estado en las duchas terminamos de jugar al tenis y en el villa se ducha y ha pasado alguno le ha dicho che dice no te duches con el bebé porque le puede hacer mal el agua tan caliente no ese no es no traje mi bebé el otro día pasó a un muchacho y le dijo a Diego Dieguito no te duches con el bebé no es el bebé y se lo mostró que estaba conectado viste que era parte de un todo entonces el pibe tiene facha pelado dice que los pelados rapado tiene cara de loco tiene cara de loco tiene cara ya entró ¿no? tiene cara de loco si está la usana en el campo de juego ya noté el equipo 20 veces lo taché y lo volví a notar ahora lo vamos a saludar es una locura acá te voy a decir que tengo también acá en Buenos Aires bueno Leo está con la negra por supuesto que no 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 porque la negra es amiga mía tengo a tronco no Dante Funes no se dedica a veteranas con dinero y las vive Dante se dedica a veteranas de la zona llega se pone un poquito de colonia inglesa en el cuerpo se tira para que le hagan masaje a Dante esas veteranas de 60 y pico 70 ahí come ahí Dante se alimenta sábado y domingo está haciendo una veterana de crucellas se tira se hace unos masajes una gaysa dice y vuelve y Dante le saca unos pesitos comen la semana y el sábado vende el cuerpo de nuevo este un sí un sí no le alcanza para vos para que más tenemos tronco ayúdame tengo a Guillermo Moyano que pasa está armando un tinder tenés a tronco no 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 ¿eh? ¿eh? sí ¿a dónde estuvo eso? y salió y salió salió ¿sabes que alguien habló? ¿de la radio? ¿qué? no sale por todos lados ¿sabes que salió? ¿qué? pero quién mirame no olemos nada antiguo es eso ¿no? ¿quién es? a ver y bueno dormiste deberías haber estado un poquito más atento si usted durmió es problema suyo ¿qué pasó? si usted durmió en el último tiempo y sí evidentemente pero pará vos te estás equivocando con tu amigo con los problemas que tengo yo no pues no no porque ¿cómo no me avisaste? dejémoslo ahí no porque yo estoy leyendo algo de acá lo acabo de ver ¿eh? drepa médico hermano no 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 por favor leíto querido todo tuyo hermano porque antes vamos a saludar a mi amigo Diego Lousan Diego querido ¿cómo andas hermano? ¿Dieguito? Diego Lousan ah ustedes son unos fenómenos Diego por Dios Bárbaro ahí está ahí está ahí está te escuchaba Bárbaro una gran gestión ¿eh? una gran gestión acá estamos en el campo de juego salió Riestra a la cancha esperamos por comunicaciones en un minuto va a salir el equipo de Como está el equipo de Riestra en la cancha y están las formaciones confirmadas para cuando vos quieras bueno hermano escúchame vamos con vos ahí y con Leito Gentili porque yo que vamos a ver qué pasa cuéntenle a la audiencia a ambos yo los dejo a ustedes lo está escuchando todo el país ¿eh? ¿de qué se define acá? a ver ¿qué se debe dar? ¿qué tiene que pasar? bueno el partido lo está ganando Deportivo Riestra 2 a 0 es la final de vuelta que define un ascenso a la primera B nacional final de la primera B metropolitana es decir si Comunicaciones hace un gol va a forzar los penales en este partido o en lo que queda de partido que son 5 minutos si se mantiene el resultado por supuesto Deportivo Riestra va a ascender a la primera B nacional aunque tendrá una quita de puntos de 20 por lo que ha ocurrido por la invasión del terreno esto va más allá del partido de hoy están los equipos en la cancha dale Diego déjame leer algo que tiene salió Comunicaciones con una pancarta dice el juego fue creado para superar al rival a ver no logro leer desde acá venciéndolo a ver no se logra leer donde estamos nosotros y no para sobrepasar el reglamento buscando sacar ventajas del rival una frase de Marcelo bien con esa pancarta salió Comunicaciones al campo de juego ya empieza picante la tarde está Comunicaciones vestido como marca la historia de amarillo y negro todo de negro Riestra se están desparramando los jugadores de Riestra por el terreno de juego dame la formación del equipo de Pompeya de Riestra Diego Chacaruso Morel el arquero perdón Montero Silvani La Maquia Benítez y Bochi Soto López Nahuel Benítez Ortiz y Bravo 5-2-3 es el esquema que va a utilizar el técnico de Riestra Jorge Benítez enorme Gustavo Benítez el 4 de Deportivo Riestra se están saludando fríamente los protagonistas en el terreno de juego y dame la formación del cartero de Comunicaciones Chacaruso Ruquet Agustín Cataño Venega Sigay Melo Zárate Barrio Nuevo Asprea Blanco y Rodríguez el equipo de Alejandro Orfila Comunicaciones se juegan dos tiempos uno de tres minutos el otro de dos el árbitro es Paulo Bigliano Enfantino 910 se define el ascenso a la primera vez nacional Comienza el partido y lo vivís por Radio La Red ¿Te animás a comentar Tronco? Comentás Comenta Tronco Se están saludando los capitanes el número 4 de Deportivo Riestra Gustavo Benítez y el 6 Vanegas de Comunicaciones ¿Cuánta tensión? ¿Qué debe estar pasando Tronco por la cabeza de estos muchachos? Están mirando como sube la boneda baja y le agarra el árbitro y ganó alguien somos distintos eso es indudable Diego va a comenzar el partido mucha atención se saludan diplomáticamente los protagonistas se están posando para la foto se juega en cancha de Defensor de Belgrano sin público 2 a 0 está ganando Deportivo Riestra Diego fijate el técnico de Riestra me parece se está quejando por la sombra de una lámpara que no lo deja ver no te rías está la sombra ahí en la cancha claro Jorge Benítez el técnico de Riestra tiene como ver Deportivo Riestra que tiene la ventaja si mantiene el partido como está asciende a la primera B nacional ¿Cuál es Riestra? el de negro vamos con comunicaciones en la marisa obviamente se demora el árbitro de verde Bigliano como si fuera un desprendimiento ¿qué pasó? ¿ya hay lío? no vinieron a sacar a gente que no puede estar acá la verdad que son estrictos hoy para el interés tendrían que sacar a vos ¿no? que tiene gente que no tiene que estar acá no, no estamos perfectos acá no nos saca nadie pero digo están acomodando todo todavía la gente de la televisión está sacando los cables del campo de juego y por eso no arranca por eso se demora si comunicaciones hace un gol si hace un gol y el partido termina 2 a 1 para Riestra habrá penales frente a la pelota está el número 10 Ortiz Ortiz que mira al árbitro respira hondo Ortiz comenzará el partido tiene que mover Deportivo Riestra primer tiempo de 3 y segundo de 2 el árbitro ajusta su cronómetro nosotros el nuestro claro que no me puso la apertura de comenta y todo eso ah la del comentarista ¿quién está bajando el partido? ¡no!